Muchas gracias por aceptar la invitación que hemos hecho desde la dirección de la universidad para poder encontrarnos y poder preguntarnos cómo va la implementación de los acuerdos. Hemos llevado a cabo durante la última semana unas jornadas informativas sobre este tema. Hemos decidido acercarnos a los espacios donde más confluyen estudiantes, como el restaurante, la cafetería, también ir a las aulas. Y hemos elaborado también un material audiovisual, video, a través del cual también explicamos en qué van los acuerdos. Estamos también transmitiendo esta reunión vía streaming para que las personas que no nos pueden acompañar presencialmente, pues lo puedan hacer. Estamos solucionando un tema técnico allí, pero la idea es que se pueda llevar a cabo. Estamos en eso, hay una falla en YouTube. Ayer también la hubo una cátedra y estamos resolviendo el tema. Pero igual queda también el video en YouTube para que las personas que no nos acompañan también puedan asistir. Bueno, lo primero hay que decir por qué hasta ahora comenzamos a informar cómo van los acuerdos. Porque hasta ahora hay que informar. Es decir, ha existido un trabajo muy arduo por parte de la Mesa Nacional de Diálogo, de las plataformas estudiantiles, profesorales, también hemos acompañado a los rectores. Y hasta ahora como que tenemos información concreta para informar. Antes no tendría sentido hacerlo, si no tendríamos algún avance. Me acompañan aquí en la mesa nuestro vicerector de gestión, profesor Harold Córdoba, que también ha estado con ustedes en los salones informando sobre el tema. Nuestro vicerector administrativo, el ingeniero Fernando Méndez, que es el responsable de todo el tema administrativo y financiero de la universidad. Bueno, entonces les decía que es por esa razón que hasta ahora estamos empezando a informar, porque es nuestra responsabilidad política como dirección de la universidad que participamos activamente en el movimiento universitario que logró este acuerdo y que por supuesto fue liderado por ustedes y se debe en gran parte al esfuerzo que ustedes como estudiantes hicieron el año pasado. Entonces nuestra responsabilidad es real, concreta. Estar en la Mesa Nacional de Diálogo acompañando, estar informando a la comunidad de cómo va todo esto y cómo impacta en la Universidad Pedagógica Nacional. Bueno, voy a estar de pie para estar un poco más cómodo aquí en la presentación. Simplemente retomar, pues que seguimos defendiendo la idea de que esto fue un logro histórico en el país. No se ha registrado, creo que más de 20 años que un presidente de la República se sentara con los estudiantes a negociar, a conversar sobre la educación superior pública y que sobre todo lograron un gran acuerdo en términos históricos, en términos de lo que significa reconocer una lucha que venía acumulándose desde el 2011, 2012, cuando hubo las grandes movilizaciones. Recordemos el proyecto de reforma de la ley 30, el proyecto de ley 112, que fue derrotado por la movilización social, por el movimiento estudiantil. Desde este año no se registraban, pues, estas grandes movilizaciones como las que tuvimos el año pasado y por esa razón es histórico esto que se logró. Más allá que hubiera sido un acuerdo mejor, claro, la universidad pública tiene una crisis estructural de financiamiento que se viene acumulando desde 1992. El acuerdo no resuelve esa crisis estructural, pero sí logra darle sostenibilidad financiera a las universidades y permite que sigamos sobreviviendo en un escenario tan difícil como es el nuestro, donde lo público cada vez es menos cuidado. Entonces, eso es importante retomar. Hay que volver a retomar porque desafortunadamente en ocasiones nos falta un poco hacer más memoria, rápidamente se nos olvida todo y vivimos en una cultura de la inmediatez. Entonces, siempre hay que estar retomando, hay que volver a contar y hay que volver a reconocernos. Este fue como el acuerdo que se logró, ustedes saben, el fortalecimiento a la base, ¿qué tiene que ver con qué? Recursos directamente para funcionamiento de las universidades públicas, eso es lo que hace base presupuestal, para cubrir las nóminas de todos nuestros profesores, trabajadores, funcionarios, cubrir los servicios de vigilancia, cafetería, todo el tema de mantenimiento, todo eso tiene que ver con funcionamiento. Esto fue lo que se logró a nivel nacional, 1.34 billones. El tema de los excedentes de las cooperativas que se pudiera destinar, precisamente educación superior pública, 300 mil millones, las regalías que es un recurso un poco gaseoso, porque depende de los departamentos, 1.5 billones, inversión, 1.35 para 4.49 billones, que fue el acuerdo nacional. Allí está faltando un recurso que tiene que ver con pasivos como que en el acuerdo, que son 500 mil millones en los cuatro años, y para el 2019 son 250 mil millones que habría para reconocer pasivos. Bien, entonces, ¿cómo esto impacta el presupuesto? Tuvimos que actuar, la de la Universidad Pedagógica Nacional, y cuál es el primer avance de esta implementación de los acuerdos. El primer avance, lo explicábamos en las jornadas que hacíamos, es que ya está la resolución del Ministerio, que fue expedida a finales de abril, precisamente, de la distribución de los recursos para base presupuestal, para funcionamiento, es decir, para el 2019. Esta resolución fue producto de un gran trabajo, que a veces no se ve. Había que concertar entre todos los rectores, las universidades, digamos, y el Ministerio de Educación, teniendo en cuenta, por supuesto, también lo que se ha planteado en la Mesa Nacional de Diálogo, cómo distribuir ese IPC más 3.5, que es lo adicional para el 2019. Entonces, hubo una gran controversia en el sistema universitario estatal, porque históricamente hay un modelo de distribución. Ese modelo de distribución casi que concentra el 45% en 5 o 6 universidades de las 32 universidades públicas de Colombia. Entonces, la mayoría de recursos se dan para la Universidad Nacional, la Universidad de Antioquia, la Universidad del Valle, la Universidad Industrial de Santander, y después sigue la Universidad del Pereira, y sigue así, llegamos hacia abajo. Pues son las universidades que tienen una trayectoria investigativa muy importante, de alta calidad, o sea, también requieren bastantes recursos. Y la Universidad Pedagógica está un poco como en la mitad de toda esa distribución, pero hay universidades que reciben muy poco, como la Universidad del Chocó o la Universidad del Pacífico. Entonces, el gran debate que hubo en el SUE fue, bueno, ¿qué hacemos? distribuimos esos recursos conforme al histórico, es decir, estas universidades van a tener más, o intentamos disminuir un poco las brechas. La conclusión se dejó 2.5 para el histórico, 1.0 para disminuir brechas. Ahí en esa discusión la pedagógica asumió una postura de reconocer, por supuesto, las brechas, pero también reconocer los recursos para el fortalecimiento de la calidad. En realidad, si es por conveniencia de la Universidad Pedagógica, nos inclinaríamos más por el histórico, pero como no se trata de eso, sino se trata de reconocer, digamos, las necesidades del país, por eso nos ubicamos en ese punto intermedio. Y fue el acuerdo que se logró, pero es muy importante que en el 2020, 2021, 2022, se mantenga la misma tendencia, porque lo que les voy a mostrar, la proyección que estamos haciendo para el 2020, 2021, 2022, es conforme a eso, 2.5 histórico, y 1 brechas, obviamente haciendo las ponderaciones, porque cada año aumenta el porcentaje por encima del IPC. Recordemos que, como quedó en el acuerdo, ustedes tenemos en el 2019, IPC más 3.5, en el 2020, IPC más 4, en el 2021, IPC más 4.5, y en el 2022, IPC más 4.65. Entonces, depende del modelo de distribución, vamos a recibir recursos. Esta proyección ya la tenemos con certeza para el 2019, porque está la resolución en firme en relación con funcionamiento, pero el modelo de distribución puede cambiar en estos años. Entonces, esto de aquí, esto de aquí hacia adelante, es hipotético, en términos de que, si, por ejemplo, hay una tendencia hacia distribuir conforme disminución de brechas, la universidad baja en recursos, la Universidad Pedagógica Nacional. Eso sí toca tenerlo muy claro. ¿Por qué? Porque la Universidad Pedagógica Nacional es una universidad que, aunque no tiene el número de estudiantes que tiene la Universidad Nacional, o la Universidad de Antioquia, o la Universidad Industrial de Santander, es una universidad de alta calidad. Es una universidad que tiene todos los programas académicos acreditados, es una universidad que tiene acreditación institucional, y eso hace que los indicadores de su distribución de recursos sea más favorable. Entonces, a pesar que no tenemos el mismo número de estudiantes, somos como muy interesantes para que recibamos más recursos. Bueno, entonces, después de todo ese debate, lo cuento porque ese fue el primer avance, los recursos para funcionamiento. Estando en firme, la resolución ya podemos decir cuánto recibiremos en el 2019 para funcionamiento. Otra cosa, los cálculos que nosotros habíamos hecho y que mostramos en las asambleas estudiantiles, multiestamentarias y profesorales, el año pasado, y este año, el principio también en enero, pues lo habíamos hecho con base en que el IPC, según los indicadores económicos, y la tendencia histórica, estaba en 3.3. Resulta que no fue así. Quedó en 3.18. O sea, estuvo por debajo de la previsión. Entonces, hay que hacer un ajuste con base a este indicador, que es el IPC 3.18, y ya con base a este, que es 3.5, pues es que hacemos el cálculo de cuánto, y ya con la resolución del ministerio, en firme, sabemos cuánto recibimos en el 2019. Bueno, entonces, aquí que tenemos el escenario sin el acuerdo, en el 2018, miren, no recibiríamos, pues esto es lo que es la transferencia de la nación, 76 mil millones, 295, y lo que recibimos con el acuerdo es 78 mil millones 522. Esta es la diferencia, que son 2 mil 226 millones para el 2019. Esto es lo que recibiremos en este año. Y la tendencia, con esos mismos datos que les planteé, es esta, recibiremos en el 2004 mil 955, aquí no se ve, ya les digo cuánto es, 8 mil 343 y 12 mil 189, sería aquí, 12 mil 189. Entonces, la base presupuestal nuestra, a nivel de recursos de funcionamiento, pues va creciendo, gracias al acuerdo nacional, que nos permite hablar de esto. Bueno, aquí está un poco, esto está gráfico, para que lo entendamos mejor, ¿sí? El total de base presupuestal, y esta es la comparación, en el 2018, y esta es la diferencia, en relación con el ajuste, que se hace, en relación con lo adicional. Pero bueno, aquí hay que preguntarnos, ¿cuántos son los gastos? a nivel de funcionamiento, para mirar cómo impacta, esto que se le ocurre al acuerdo. Los gastos, están calculados, pues muy por encima, del funcionamiento, estamos hablando de 112 mil, 531 millones, ¿sí? Y esos gastos, ¿cómo están distribuidos en la pedagógica? Pues la mayoría, de nuestros recursos, se van, para pagar, el personal, ¿sí? Y son, 95 mil millones, 116. Lo otro, tiene que ver con gastos generales, que son, la vigilancia, el aseo, el mantenimiento, todos estos gastos, el pago de impuestos, servicios públicos, se va, en gastos generales, y estas transferencias corrientes, ¿a qué hacen alusión? Hacen, fundamentalmente, alusión, a los gastos, por bienestar, universitario, que también, están, en el tema, de funcionamiento. También, hay otros, recursos que hacen gastos, en relación con auditorías, que hay que pagar en la universidad, pues para el tema de la calidad, de los procesos, y procedimientos que llevamos a cabo. Entonces, este es el total, en relación con los gastos. Es decir, que nosotros, ni siquiera con lo que recibimos, de la nación, alcanzamos a cubrir, los gastos de personal. No alcanzamos, como ustedes, pueden, aquí, observar, pues la base está, en 76 mil millones, 40, mientras que los gastos de personal, están en 95 mil millones, 116. ¿Cómo hacemos, para pagar esos gastos, solo de personal? Pues hay que generar recursos propios. ¿Sí? Entonces, esto es muy importante tenerlo presente, porque, digamos, que no es cierto, que los nuevos recursos, del acuerdo, nos ayuden a cubrir totalmente, los gastos, ni siquiera del personal. En el 2019, y la tendencia se puede seguir mostrando, que tampoco, la vamos a ver, en los otros años. Bueno, esto es lo que expliqué, ya lo expliqué, la resolución, la ajuste de las resoluciones, cómo se hace base, esto ya son, digamos, lo que ya hablé. Bueno, entonces, ¿cuáles son esos faltantes, a nivel de gastos de funcionamiento? Pues estamos hablando, de 36 mil millones, 490. Eso nos toca, cubrirlo con recursos propios. ¿Cuáles son esos recursos propios? Pues, las matrículas de ustedes, hacen parte de esos recursos propios, muy importante, aunque pues, obviamente sabemos que las matrículas, están, son unas, digamos, muy subsidiadas, teniendo en cuenta que, en promedio, un estudiante le cuesta, a la universidad pública, 4 millones 500, a quien nadie paga, digamos, ese tipo de matrícula. Digamos que la matrícula es altamente subsidiada, claro, debería haber gratuidad, pero pues, la realidad es esta. En que aún, con recursos propios, digamos, que ustedes, es decir, ustedes contribuyen a esos recursos propios con la matrícula. Otra fuente de los recursos propios, es los convenios interadministrativos, que firmamos con Secretaría de Educación de Bogotá, de Cundinamarca. El centro de lenguas es muy importante para los recursos propios de la universidad. Bueno, aquí está gráficamente entonces la diferencia, lo que es la transferencia de la nación, los gastos de funcionamiento y la diferencia, que tenemos que cubrir con recursos propios. Bueno, aquí está entonces la gráfica a lo largo del tiempo. Entonces, desde el 2019 hasta el 2022, los cálculos que tendríamos previstos en relación con transferencias de funcionamiento, incluyendo el acuerdo ya actualizado, y la transferencia sin acuerdo, en gris, y en verde con acuerdo. Y en azul, los gastos que tenemos de funcionamiento. Entonces, fíjese que siempre, así ya lo simulamos hasta el 2022, claro que fue muy importante estos recursos, mire, es la barrita verde, si no hubiera existido ese acuerdo y esa movilización, estaríamos muy mal, digamos, tendríamos, digamos, no nos alcanzarían ni siquiera los recursos propios para poder sostener el funcionamiento, que esa es la gran preocupación que teníamos. Así mantuviéramos el mismo ritmo de producción de recursos propios, no tendríamos sostenibilidad financiera y entraríamos en un déficit en términos presupuestales, digamos, en el 2020, 2021, 2022. Por eso el acuerdo fue tan importante, porque ayuda a evitar el déficit, por supuesto, ayuda a sobrevivir, pero ojo, no supera los gastos. Mire, los gastos estamos proyectados para el 2022 en 128.642 millones. Los gastos para el 2022, mientras que la previsión en relación con las transferencias de la nación con el acuerdo, están en 92 mil millones 848. ¿Sí? Entonces, ahí esto es clarísimo. Bueno, estos son los efectos ya de la financiación de los gastos en el personal, porque como lo dije, ni siquiera los recursos que se generan de transferencia de la nación, incluyendo lo del acuerdo, nos cubre el personal. Esto es muy importante tenerlo claro. Aquí está. Entonces, en el 2019, los gastos para el personal son 90 mil millones 136. En el 2020, 96 mil, 103, 110. Está por debajo lo que recibimos de la nación. Conclusión, debemos seguir cubriendo el tema del personal con recursos propios. Es decir, eso es una cosa que debemos tener muy, muy presente. Bueno, hasta ahí entonces, es lo que, en qué hemos avanzado a nivel del acuerdo. Ya podemos decir que tenemos certeza que vamos a recibir esos 2.226 millones. ¿Para dónde van esos? Pues va todo para funcionamiento. ¿Sí? Ya ustedes dieron cuenta que los gastos de personal están por encima de eso que vamos a recibir. Es decir, eso no va, la administración no lo va a utilizar para otra cosa, no es para la caseta de biología, no es para el centro cultural, no es para comprar un bus, no es para nada, es para funcionamiento, para pagar gastos de personal. Bueno, los recursos de inversión aún no han llegado porque no se ha definido el modelo de distribución. También se concerta con el Ministerio de Educación. Hemos dicho que esos recursos de inversión vayan a, digamos, a investigación, a cualificación docente, a bienestar universitario, pero esos recursos de inversión yo no los puedo usar para funcionamiento. Alguien diría, no, coja esos recursos de inversión y pásenlos para funcionamiento. No se puede, legalmente eso no se puede, eso es una fuente que tiene una destinación exclusiva. Entonces, en eso no tenemos el avance, no puedo, no les muestro el tema del avance, más allá de esta gráfica de aquí, que la simulación que tenemos, esta de aquí, que es la inversión, aquí está. Entonces, la inversión que tendríamos nosotros proyectada, pero esto también es incierto aún, porque no sabemos cuál es el modelo de distribución. Entonces, si se distribuye conforme se distribuyó el recurso CRE, entonces tendremos en el 2019, 2.482 millones, en el 2020, 2.555 y llegaré a en el 2022, 2.711. Estos serán los recursos de inversión que recibiremos a lo largo del tiempo. ¿Vale? Entonces, ahí tenemos funcionamiento e inversión. Bueno, lo otro es en relación, lo otro en relación con la implementación de los acuerdos, esto es en relación con funcionamiento e inversión. En relación con los, el tema de los pasivos, que les comentaba que eran 250 mil millones que tendremos para el 2019, para las diferentes universidades públicas del país, hasta ahora se definió, después de también mucho trabajo en las mesas técnicas, en la Mesa Nacional de Diálogo, ahí jugó un papel muy importante la Mesa Nacional de Diálogo, porque la Mesa Nacional de Diálogo, digo, no, no podemos solamente dejar esos recursos como pasivos, porque los pasivos son aquellas cuentas que usted deja de pagar, aquello que usted tiene que certificar en los estados contables, que efectivamente está en estado deficitario. La Universidad Pedagógica cierra en el 2018 con equilibrio financiero y no muestra en sus estados contables pasivos. Pero sí, la Universidad Pedagógica, la Universidad Pedagógica ya reportó, les voy a dar las cifras para que ustedes las tengan en relación con los faltantes que hemos reportado, pero esto es aún una expectativa porque los 250 mil millones se distribuyen en todas las 32 universidades del país. Entonces, reportamos a nivel de funcionamiento 28 mil 200 millones de faltantes, ahí está incluido los temas de vacantes en planta docente y administrativa, mantenimientos en planta física y básica, y a nivel de inversión, a nivel de faltantes, reportamos 20 mil millones 290. Esto tiene que ver con adquisición de software financiero, comisiones de estudio y obras básicas de infraestructura. Aquí se ha dicho que hay un déficit no declarado, eso en términos contables y técnicos no se puede decir. Un déficit solamente es cuando usted al cerrar el año, precisamente sus estados contables reporta, reporta un déficit. Eso no existe en la Universidad Pedagógica Nacional. Lo que, pero no quiere decir que no haya necesidades incurrir. ¿Qué hacemos desde la administración? Para presentar un presupuesto en equilibrio financiero, entonces dejamos de hacer unas inversiones, recortamos el gasto. Entonces, estos faltantes hacen cuenta de ello. Todo lo que nos falta a nivel de personal, todo lo que nos falta a nivel de funcionamiento, todo lo que nos falta a nivel de inversión. Esos son faltantes. Vamos a ver cuánto recibimos. El lunes entregamos el registro de los faltantes. Vamos a ver cuánto nos entregan de esto que les acabé de comentar. Pero al día de hoy no hemos recibido estos recursos. La segunda parte de la implementación de los acuerdos es muy importante. Tiene que ver con las garantías. Porque no solamente son los acuerdos que se lograron a nivel de funcionamiento, inversión y ya lo que me mencioné de pasivos, sino también las garantías para el cumplimiento de ese acuerdo. En las garantías, entonces, ¿qué hay? Hay garantías académicas para los estudiantes al retorno de clases, eso está en los acuerdos, socialización de acuerdos en las instituciones, garantías laborales para los profesores, prórrogas y flexibilidad en pagos de matrícula, derechos humanos y protección de la comunidad educativa, y reconocimiento del ejercicio de la protesta. Esos son los elementos centrales que están adjuntos al acuerdo nacional, que son las garantías. Frente a esto, pues en la Universidad Pedagógica Nacional las hemos cumplido plenamente. Digamos que tenemos toda la evidencia para ello y que ojalá venga la Procuraduría, la Contraloría, todos estamos dispuestos a recibirlos y ustedes también si quieren ver los reportes, por supuesto, está la evidencia. Entonces, ¿cuáles son las garantías? Entonces, empezamos con las garantías que tienen que ver con las garantías académicas de revolver a clases. Después de todos los ejercicios asamblearios que ustedes llevaron a cabo por facultades, asamblea de estudiantes, multiestamentaria, recordemos esto que vivimos al principio de año, pues ustedes plantearon 23 garantías, 19 garantías, eso fue para el 24 de enero, había un cumplimiento muy importante y habían dos garantías que estaban, digamos, difíciles, que eran adición a seis semanas para finalización del semestre de 2018-2012 y mantener los derechos laborales interiores de los diferentes trabajadores de la comunidad. Estas garantías se solventaron, cuando después de escuchar todas las asambleas, de escuchar la comunidad, el consejo académico despidió los actos administrativos, que fueron las modificaciones del calendario académico para terminar el segundo semestre del 2018 con seis semanas, que implica también toda la semana de retomar clases, de evaluación, también implica eso, de reporte de notas, no solamente de clase a clase, sino todo lo que tiene que ver con la actividad académica, pues que es evaluación, planeación y demás. Y 18 semanas para el primer semestre del 2019 por una vinculación continua a los profesores ocasionales y catedráticos de 24 semanas. Aquí están los actos administrativos que hubo y este fue el calendario. Como ustedes pueden darse cuenta, miren, hay que ser muy conscientes de esto, muy conscientes, porque esto fue lo pactado. Este fue el cierre del 2018, la planeación y registro de ajuste de 2019, uno que hace parte del calendario académico, o sea, no podemos contar días y decir es que no nos dio unas clases de las seis semanas, no tiene que, el calendario académico está basado también en evaluación, planeación institucional, o sea, no es solo dar clases, es todo el ejercicio académico. Entonces, aquí está el tema del periodo del 2019-1, que pues vamos, aquí está, julio hasta julio, las vacaciones de los profesores de planta, que hay que respetarla, y el periodo del 2019, fíjese que nos extendemos hasta diciembre 20, ahí vamos a tener, digamos, el periodo del 2019, está medido, está contado, por eso hay que tener mucho cuidado en relación con afectar este tema académico, porque los únicos que se perjudicarían serían ustedes, los estudiantes, que son 9.500 estudiantes que están aquí, es para, digamos, formarse como maestros, y hoy, por ejemplo, vemos en asistencia a eso, la gente lo que quiere, creo que está pidiendo, es la actividad académica, y eso la universidad está comprometida en hacerlo. Bueno, entonces, eso es en cuanto a las garantías académicas, pero además tuvimos que tramitar acuerdo al Consejo Superior para permitir que hubieran cancelaciones parciales y totales al registro, porque no, la normatividad no lo permitía, lo tramitamos hasta el Consejo Superior, lo logramos, y aquí está el reporte, mire, registramos 2.173 cancelaciones, la distribución por facultades, ciencia y tecnología, la mayor estuvo en la facultad de Humanidades, 30%, seguía ciencia y tecnología, luego educación, facultad de Bellas Artes, 8% educación física. Educación física, aquí está también claramente dada la garantía, que fue una facultad que estuvo en la movilización, pero también hizo sus clases y terminó el calendario académico, se le permitió las cancelaciones, y cancelaron, o sea que los estudiantes que también estudiaban la movilización en educación física y que de alguna manera pues se afectaron en su actividad, también tuvieron ese derecho y esa oportunidad y ahí están los datos. Aquí están las cancelaciones totales, también hubo 317, la mayor parte de ellas en la facultad de Humanidades, facultad de Ciencia y Tecnología, es la misma tendencia, facultad de Educación y Facultad de Educación física, también hubo las cancelaciones. Fraccionamiento de matrícula, que fue la otra garantía también que se dio para que los estudiantes pudieran pagar en diferido. Aquí hubo, entonces, 476 estudiantes beneficiados con esas garantías. Quisimos traer esta información aquí porque hemos escuchado, digamos, distorsión en la información. Hemos escuchado que los recursos del acuerdo se van para la casita de biología, que se van para el bus, no, eso digamos, tengámoslo muy claro. Los recursos del acuerdo, lo expliqué, se van para funcionamiento, se van para inversión, que fue lo que se pactó, como corresponde. Entonces, esto que estamos haciendo, ¿de dónde sale? ¿Cierto? Pues de una gestión que la universidad está haciendo grandísima y aquí nuestro vicerector Harold, le doy la palabra a Harold para que expliques, ahí está lo de recursos de cooperativas, expliquemos lo de recursos de cooperativas, que fue una gestión que se hizo desde la vicerectoría de gestión grandísima, precisamente para comprar el bus que vamos a comprar, para hacer el centro cultural que queremos hacer y lo de la casita de biología ya nos lo explica nuestro vicerector administrativo. Y con eso cerramos un poco a la reunión informativa para abrir paso a preguntas e inquietudes. Buenos días. Entonces, la reforma tributaria del año 2016 indicó que los excedentes que tienen las cooperativas en el país el 10 por ciento para el año, o sea, el 20 por ciento tenía que entregarse al Estado, el 20 por ciento de los excedentes cooperativos para el año 2017, eso quedó pactado un poco pues en esa reforma tributaria. Esa reforma entonces indica que los excedentes que los excedentes de 2017, el 10 por ciento iban para las universidades públicas. En ese sentido, el año pasado, desde mediados del año pasado, la universidad comenzó a gestionar con las cooperativas del país para que ese 10 por ciento que estaba en la reforma tributaria de 2016 pudiera llegar a la Universidad Pedagógica Nacional. Es decir, que todas las universidades tenían que hacer esa gestión ante las cooperativas. Para la universidad pues fue muy importante el diálogo con algunas de ellas, especialmente con las cooperativas del sector solidario, del sector financiero, donde están asociados los profesores. Muchos de nuestros egresados también están vinculados con esas cooperativas. Las tres más grandes que están en Bogotá, hablamos de Codema, hablamos de Canapro, hacemos mención a Cotradecún, más otras cooperativas decidieron entonces entregar ese 10 por ciento a final del año pasado a la Universidad Pedagógica Nacional. Sin embargo, pues eso también estaba regulado por parte del Ministerio de Educación Nacional, donde se indicaba que ese presupuesto iba orientado para los programas profesionales de las universidades, es decir, los programas de pregrado o de posgrado. Nosotros teníamos que entregarle entonces una certificación a las cooperativas de sobre qué íbamos a hacer nosotros con esos recursos. digamos que para todos fue como una sorpresa muy interesante observar que las cooperativas en el diálogo que establecimos con ellas, 55 cooperativas, decidieron enviar sus excedentes a la Universidad Pedagógica, unos excedentes que lograron un monto importante de tres mil trescientos cuarenta y cuatro millones de pesos. Esos tres mil trescientos cuarenta y cuatro millones de pesos fue concertado con las mismas cooperativas en qué se iban a utilizar o en qué se iban a invertir en los programas de la universidad. Nosotros priorizamos los programas de pregrado y por eso las inversiones que estamos haciendo en el año dos mil diecinueve haciendo uso de esos recursos que aportaron las cooperativas. Fundamentalmente tiene que ver con el fortalecimiento de los procesos de acreditación y de renovación curricular de los programas de pregrado. Ahí se va buena parte del presupuesto aportados con las cooperativas. Ustedes recuerdan que nosotros estábamos haciendo unos esfuerzos financieros muy grandes, muy importantes porque en el Plan Nacional de Desarrollo de Santos había quedado que todas las licenciaturas en educación en el país debían estar acreditadas de alta calidad y luego vino una serie de reformas que provocaban que hubiera ajustes a los proyectos curriculares de los programas de licenciatura y eso pues tenía o tiene un costo para las universidades, es decir, pagar los profesores que hicieran esas modificaciones o esos ajustes, es decir, se invierte buena parte de lo que entregan las cooperativas para los procesos de acreditación y renovación curricular en la cual estamos nosotros vistos o abocados por parte de la universidad. Pero además con algunas de ellas comenzamos a discutir la posibilidad de invertir en infraestructura y eso se materializó un poco al final con, si no me equivoco, más o menos cinco cooperativas que invierten o hacen uso de esos recursos que hicieron que se hicieran en infraestructura y en la medida en que se entregó el centro cultural, un centro cultural que estaba sobre la 73 con 15 que resultaba bastante oneroso para la universidad, el vicerector me puede corregir o me puede recordar cuánto se iba a pagar en arriendo de ese centro cultural, más o menos 70 millones, 800 millones de pesos al año, es decir, un costo bastante elevado, con ese dinero era posible más bien hacer las adecuaciones o las modificaciones en nuestras propias instalaciones, entonces por eso comenzamos a diseñar un proyecto para poder traer el centro cultural a la universidad pedagógica nacional y es el proyecto que nosotros tenemos en este momento, entonces juntando recursos propios, recursos de la universidad más los recursos de las cooperativas que son en el orden de 220 millones si no me equivoco más los recursos propios de la universidad tenemos un presupuesto más o menos de 500 millones para el nuevo centro cultural que estará aquí en la sede de la calle 72 no hemos iniciado las obras pues porque todos sabemos que tenemos dificultades en términos de los espacios y vamos con procesos escalonados entonces para poder ir liberando espacios en este momento estamos ocupados en la restauración parcial de la casita del jardín infantil el primer jardín infantil de Colombia donde irían todas las colecciones biológicas de la universidad que están en este momento guardadas en cajas en el edificio P si tenemos restaurada la casita de biología allá podemos llevar todas las colecciones que tenemos del P y vamos liberando los espacios necesarios para continuar con las obras dentro de la universidad pero entonces el proyecto fundamental es que podamos iniciar con tener nuestro centro cultural sobre la calle 72 en la sede de la 72 que nuestros visitantes que quieran venir puedan hacer ingresos sin dificultad e incluso tener nuestra librería porque a veces la tenemos un poco como casi que no sabemos en dónde está tenerla muy cerca al público que viene a la universidad tal vez para una una cuña muy rápida ustedes saben acaba de pasar la feria del libro en Corferias la feria del libro de Bogotá nos fue muy bien pero luego daremos ese informe y luego con otra cooperativa quería invertir pues como en el bienestar de los estudiantes y en ese sentido se concertó esto es con Codema Codema decidió invertir los excedentes cooperativos en la compra de un bus porque el bus tiene un impacto importante especialmente sobre las salidas de campo de la universidad entonces con Codema creamos que se iba a comprar que se bajaba un presupuesto de más o menos 330 millones de pesos para la adquisición de un bus para la universidad pero son los recursos que vienen de las cooperativas y por último pues nosotros atendíamos a todas las cooperativas uno nos daban 100 mil pesos o sea no todas tienen las mismas condiciones económicas un millón de pesos millón y medio pero a todas las atendimos y la universidad pues tiene como una serie de necesidades a través de una serie de necesidades de recursos tecnológicos videobeam computadores software dotaciones para algunos laboratorios entonces lo que comenzamos fue asignar ese recurso para la compra de esos recursos tecnológicos que es el último rubro que nosotros tenemos es decir es en eso en que vamos a invertir esos tres mil trescientos más de tres mil trescientos millones de pesos entonces aquí aparece un poco cómo está la distribución de los recursos fundamentalmente estamos financiando todos los procesos de acreditación y de renovación curricular es decir todo lo que va en las horas de los profesores en relación con la asignación en las horas de gestión infraestructura el siete por ciento como ya les comentaba el caso del centro cultural la compra del bus los recursos tecnológicos que es un dos por ciento y la producción de material pedagógico porque había una licenciatura que necesitaba o tiene la necesidad de producir un material también lo vamos entonces a financiar con los recursos de las cooperativas aquí está la síntesis un poco el proyecto entonces las siete cooperativas que nos financian infraestructura 226 millones de pesos ocho cooperativas que financian acreditación y autovevaluación 2.600 millones de pesos el bus son 363 millones de pesos producción de material pedagógico 15 millones y tecnología un poco más de 76 millones de pesos la reforma tributaria de 2016 entonces indicaba que el 10 por ciento el 10 por ciento de los excedentes del año 2017 venían para las universidades eso fue lo que gestionamos y lo que estamos pues asignando para todos los programas de pergrado de la universidad la reforma tributaria indicó que el 5 por ciento o sea eso no es para toda la vida el 5 por ciento de los excedentes cooperativos del año 2018 también vienen para las universidades públicas estamos intentando que las 55 cooperativas que nos dieron sus recursos no los den pero estamos también hablando con otras cooperativas para que inviertan o envíen sus recursos a la universidad pedagógica nacional porque para el año 2019 ya no tenemos más ese recurso ese es un recurso que fue específico es decir quedó que el 20 por ciento de los excedentes para el primer año el 10 por ciento para las universidades y el 10 por ciento iba directamente a la DIAN para el 2018 15 por ciento a la DIAN 5 por ciento para las universidades 2019 cero para las universidades públicas 20 por ciento para la DIAN sin embargo tengo entendido que en las negociaciones en los acuerdos en los acuerdos nacionales ese 20 por ciento se supone que está en los acuerdos por eso es lo importante de velar sobre los mismos ese 20 por ciento va a ser distribuido va a ser distribuido a través del Ministerio de Educación Nacional en todas las universidades públicas sin embargo pues incluso hablando con los gerentes con las cooperativas sobre todo aquellas que son de profesores veían que era muy interesante establecer esas alianzas con la Universidad Pedagógica Nacional con la cual estamos muy cercanos y además en la necesidad de fortalecer un sector de la economía que a veces es desconocido incluso por el mismo gobierno nacional que es el sector cooperativo el sector de la economía solidaria el sector de la economía social solidaria de la economía popular que a veces no se toma en consideración por privilegiar otros sectores de la economía entonces esta es una forma efectiva de fortalecer esa relación con el sistema cooperativo y solidario del país gracias muy buenos días pues no pues solamente me queda corroborar lo que ha dicho el rector y aquí el compañero Harold respecto a las inversiones que la universidad ha hecho en materia de infraestructura desde lo cual lo que se ha podido hacer ha sido con recursos propios en estas inversiones pues no se ha tocado un solo peso de los recursos digamos adicionales gracias a los acuerdos que se llegó con el gobierno nacional con el reciente paro estudiantil en la casita de biología se están invirtiendo en este momento 300 millones de pesos y vamos a hacer una adicional de 110 millones debido a a los serios problemas que encontramos en la estructura de la cubierta pero como les digo estos son recursos propios que la universidad ha generado igualmente como lo decía Harold para la adecuación aquí del segundo piso del edificio E para tener el centro cultural propio de la universidad tenemos previsto una inversión de 500 millones de pesos y aquí los aportes son igualmente parte de las recursos de cooperativas y otra parte de los recursos propios la inversión que se va a hacer siguiendo con un plan de renovación del parque automotor vamos a adquirir un bus en este semestre y también esto es con recursos de la cooperativa de ninguna manera pues recursos adicionales producto digamos del paro estudiantil se están invirtiendo en este tipo de obras para complementar digamos de los gastos de funcionamiento que hablaba el señor rector les cuento que digamos tenemos un plan de compras del orden de 16 mil millones de pesos que esto se aumenta los gastos de personal que tenemos y esos 16 mil millones de pesos están distribuidos en unos gastos como son arrendamientos servicios públicos que todo esto nos va sumando algo así como 10 mil millones de pesos digamos los recursos de funcionamiento de la universidad están muy ajustados los gastos operativos serían mucho mayores de lo que tenemos ahí tan así que cuando elaboramos el plan de compras digamos las necesidades de la universidad pueden llegar del orden de 40 mil millones de pesos pensando en renovación de equipos adquisición de software pero realmente la universidad tiene que ajustar a los recursos que dispone y eso sería el gran faltante digamos que en otro sentido debería ser como el pasivo operacional que la universidad tiene pero que desde luego en los balances contables pues no se puede presentar así porque cada compromiso de la universidad tiene que estar sustentado en unos recursos que tenemos posibilidades de invertir y no podríamos decir que esos son unos pasivos que no figuren en los balances contables pero realmente la universidad el gran déficit que tiene es un déficit digamos operativo requerimos recursos para tener digamos un nuevo software financiero que tenemos dificultades con el software que tenemos en este momento y un software financiero en este momento está en el orden de los 8 mil billones de pesos según el estilo de mercado que hemos hecho entonces la universidad tiene digamos graves problemas financieros pero que nos toca ir digamos manejando en el tiempo bueno ya para cerrar y dar paso pues a las preguntas que son las que más nos interesan poder interlocutar con ustedes en lo que les mostraba están los recursos de regalía sí que también de regalías que también se ha dicho que el centro de formación biocultural pues tiene que ver con esta fuente eso sí es claro los recursos de regalías aunque quedaron incorporados en el acuerdo dependen de los departamentos es decir si son los gobernadores los que dan el aval o no entonces hemos hecho una gestión grandísima porque es nuestra responsabilidad y presentamos un proyecto para la gobernación de Cundinamarca que ya fue avalado por el Consejo Superior es un centro de formación biocultural para la región de Gualibá en donde vamos a atender formación de niños jóvenes y oferta académica para la región con el programa de licenciatura en educación básica primaria para en convenio con normales formar maestros que es un programa a distancia que nos posibilita que en el centro de formación en los fines de semana se lleve a cabo las tutorías la orientación pero la formación ocurre allá en los lugares donde los maestros trabajan en el sector rural muchos de ustedes han ido a Villeta a la finca que tenemos hay una casa que está cerrada dentro del proyecto se plantea recuperar la casa para poder tener allí aulas tener senderos ecológicos vivero recuperar los campos deportivos mejorarlos las instalaciones de la piscina digamos un centro de formación que nos ayudaría muchísimo pero como les digo hemos hecho la gestión pero no hemos logrado el apoyo de la gobernación de Cundinamarca pues estamos insistiendo por último hay un tema que ha rondado muchísimo en los últimos días que es el tema de la formalización docente cada año digamos hay posibilidad que los sindicatos presenten un pliego de negociación es un proceso que hace parte del ejercicio sindical que no podemos decir que digamos está directamente vinculado al acuerdo nacional no cada año eso ocurre digamos que es un ejercicio que ya estaba en la universidad la Nación de Profesores Universitarios nos presentó un pliego empezamos la negociación la instalamos tuvimos una sesión en la cual se discutieron los primeros dos, tres puntos pero pues a partir de una inquietud de ellos suspendieron la negociación y no han vuelto dentro del pliego está planteado la formalización pero nosotros digamos ese compromiso también lo tenemos en nuestro programa rectoral dado que no hemos podido avanzar en el tema de discutir en el contexto de la mesa de negociación ese punto el día de hoy estamos difundiendo la circular rectoral número 012 en la cual estamos convocando a los representantes profesorales a los consejos superior académico de facultad y departamento y a la junta directiva de ASPO a construir una mesa de trabajo sobre la formalización laboral docente uno de los grandes retos que enfrenta actualmente la universidad pedagógica nacional se encuentran las condiciones laborales de sus docentes las disposiciones establecidas en la ley 30 de 1992 y el decreto 279 del 2002 imponen un marco legal que aunado a la poca asignación de recursos económicos para el educador superior exigen retos importantes en la concepción e implementación de la formalización laboral por lo que abordar ese tema resulta especial importancia para el bienestar de los maestros y maestras atendiendo lo anterior y el compromiso de nuestro programa rectoral orientado a tratar el tema de la formalización laboral docente me permito invitar a los representantes profesores ante los cuerpos colegiados de la universidad y a la junta directiva de ASPUPN a una mesa conjunta de trabajo que permita orientar el diálogo sobre las concepciones e implicaciones de dicha formalización tenemos que discutir qué entendemos por formalización cuáles son las diferentes concepciones de la formalización en la universidad tenemos que discutir las posibilidades presupuestales y financieras de lo que ello conlleva la primera reunión de esta mesa de trabajo la estamos invitando que se lleve a cabo el jueves 6 de junio a las 8 am en la sala de juntas de la rectoría con esto digamos queremos dejar el mensaje a la comunidad que por supuesto nosotros queremos discutir el tema pero es un tema complejo difícil hay varias concepciones de cómo se entiende la formalización docente bueno muchas gracias entonces vamos a dar paso a pues preguntas intervenciones de los asistentes hola buenos días lo primero sería solicitar el espacio ya que el rector ha presentado pues la posición de la administración pediría que se nos dé el espacio creo que 15 minutos es suficiente con nuestra presentación para poder desvirtuar algunos argumentos que creemos que no son acordes con la realidad entonces solicito si nos permite tengo una presentación 15 minutos para poder aclarar solo esos puntos que nos interesa tiene que ver con las garantías que creemos que no se ha sido fiel con la realidad en la exposición que se ha hecho y por supuesto con la propuesta de ASPU de la formalización y frente a qué recursos consideramos nos estamos refiriendo en nuestro pliego si me permiten perdón primero escuchemos inquietud de todo el público y luego con mucho gusto damos el espacio por respeto de todos los estudiantes que nos acompañan aquí llegó aquí una intervención de Bayron entonces pues creo que escuchemos las preguntas inquietudes y luego pues con mucho gusto se escucha la presentación buenos días bueno tengo una pregunta es acerca sobre en qué parte de este complejo se va pues a ubicar la casa cultural si pues como algo que me concierne el centro cultural en qué parte pues de este complejo va a estar ubicado bien muchas gracias no yo solo iba a decir esto yo creo que así como salimos en unidad digamos a disputar estos recursos en todo lo que fue el paro del año pasado me parece muy importante seguir manteniendo esa unidad para digamos velar por el cumplimiento de los acuerdos no solo la unidad en el movimiento estudiantil en las distintas organizaciones que lo conforman sino también con todos los aliados y en esa medida me parece bueno que el rector esté desde el SUE apoyando digamos esa esa iniciativa de estar pendiente del cumplimiento de los acuerdos y demás y me parece que como comunidad debemos estar unidos en esa lucha que es una lucha digamos histórica con lo que se logró y que seguramente le quedará a los que vienen pero yo tengo dos preguntas en general más bien una pregunta y un comentario la primera es con todo lo de los recursos de las cooperativas que están indicados quisiera preguntar si de alguna u otra forma la universidad se compromete de algún tipo con esas cooperativas ¿cierto? o solamente nos llegan esos recursos y los invertimos o si tenemos que dar algún tipo de contraprestación por esos recursos que nos llegan que es una duda que tengo y la segunda tiene que ver con esto relacionado con el acuerdo de ASPU nosotros también hemos estado muy pendientes desde el Consejo Superior de lo que ha pasado y también hemos digamos puesto esa representación digamos al servicio de extender esos puentes que hacen falta para que pueda haber un acuerdo en general creemos que hay un conflicto digamos que no se ha podido solucionar con la administración y que también hace parte de lo que hace ASPU en su propio ejercicio autónomo y sindical y en buena medida eso nos hace llamar la atención sobre la formalización ustedes saben que desde el acuerdo que se firmó con ASPU en la administración anterior se establecía un plan que se debía presentar al Consejo Superior para ser avalado y avanzar en la formalización y ese es uno de los puntos del acuerdo que ya están firmados pero que no se ha cumplido de manera que yo creo que no hay que iniciar como quien dice de ceros sino que hay unos antecedentes históricos sobre los que hay que iniciar y sé que las personas de ASPU tienen un plan muy bien definido con recursos viable que debe ser acompañado por la oficina de planeación de la universidad para que se pueda ejecutar y podamos invertir la proporción que hay hoy de tener 80% de profesores ocasionales y catedráticos para más o menos en 4 años 5 años tener 80% de profesores que estén de medio de tiempo completo contratados y tengan más posibilidades de dignificar la labor docente entonces yo creo que ya hay unos avances me parece muy bueno que haya esa reunión de la próxima semana pero si insistimos en que se pueda dar esa digamos esa negociación en el marco del respeto a las garantías sindicales y sobre todo manteniendo la unidad y el respeto también a la autonomía de los profesores asociados a ASPO y de los profesores que no están vinculados al sindicato yo sí creo que hay que hacer un llamado de poner el interés de la universidad y el interés de la dignificación de la labor docente por encima digamos de los intereses particulares y de las problemáticas y de las visiones que cada quien pueda tener y sobre todo insistiendo en esto relacionado con los recursos uno la participación democrática en esos recursos yo sí creo que es necesario implementar mecanismos de participación para definir hacia dónde se va el presupuesto que llegue después del acuerdo y que esos mecanismos pueden ser por ejemplo digamos sustentados en la idea de hacer presupuestos participativos parece que esa es una idea que se debe evaluar y la segunda que esos recursos también tengan en cuenta la formalización laboral yo sí creo que eso es algo que no se digamos que no puede permitirse más en la universidad porque no puede ser que en casa de herrero hasta donde palo es la universidad que forma profesores y acá necesitamos tener a los profesores muy dignificados bueno muy buenas tardes compañeras y compañeros buenos días bueno yo quisiera primero plantear una preocupación y esa preocupación va en torno a que esta universidad se ha caracterizado históricamente por ser un escenario crítico en esa medida hago una pregunta a las y los compañeros y es la siguiente ¿qué logró la UNES? ¿sí? quisiera plantear que allí aplaudo en cierta medida cómo logró unificar a los estudiantes del país de las universidades públicas este escenario pero también quisiese resaltar que el escenario de la UNES no se ve reflejado en las propuestas o en la materialización política política del gobierno actual del presidente Duque en esa medida que no se reconozca dentro del plan de desarrollo todo ese esfuerzo que han venido realizando los distintos estudiantes del país para que la educación sea un derecho y no un servicio es algo que nos debe llevar a preguntarnos si es necesario volver a ese escenario si es necesario volver a llamar y convocar a las y los estudiantes por la defensa a la educación pública acá hay una discusión y es importante y me preocupa que los profesores no la den ¿sí? ¿qué se entiende por calidad? eso este concepto de calidad no hace parte de nuestro lenguaje porque hace parte de un proyecto de mercantilización de la educación ¿sí? hablar de la calidad hablar de lo que nos plantean yo creería que lo expresa y lo recoge muy bien el profesor Carlos Medina de la Universidad Nacional de Colombia donde dice que la educación de calidad y este concepto no nos compete a nosotros ¿sí? porque no tiene nada que ver con el derecho Renan Vega habla también el presidente el profesor de la Universidad Pedagógica tiene un texto muy bueno que también nos habla y nos lleva a pensarnos también si se debe replantear esto que nos vienen imponiendo la cuestión está en que ese escenario de de la UNES el gobierno ¿sí? logró arrinconar a los estudiantes ¿sí? logra y da un paso adelante la materialización de un proyecto de la mercantilización de la educación en ese sentido compañeros y compañeras la invitación es a repensarnos ¿sí? a no tragar entero yo creería que también hay otra serie de cosas que corresponden ya más a un escenario local ¿sí? como es la casita a paralelo a este espacio los estudiantes también han venido realizando unas asambleas ¿sí? no en esa mesa muy bonita con agua encima de ella sino allí convocando saloneando intentando cerrar los espacios porque es una cuestión que nos preocupa ¿sí? o sea acá hay que ver que la educación no es solo un proyecto para que o sea no hay que verlo de esa manera tan egoísta y tan particular que corresponda a este contexto vienen más generaciones ¿sí? vienen más generaciones queriendo asistir a estos espacios planteo lo de la discusión del plan de desarrollo nacional porque allí esta nos plantea una una política que va ligada a esa mercantilización de la educación es una política excluyente en este país se encuentran más de 13 millones de jóvenes y la política piensa incidir solo en los escenarios de en los escenarios urbanos pero entonces ¿dónde están nuestros jóvenes campesinos? ¿dónde está esa universidad que se piensa en el campo? ¿dónde está todo esto? entonces esa es mi pequeña intervención la hago con el mayor amor y con la mayor humildad posible y no sé espero la repiensen y la tomen en cuenta gracias buenos días compañeros y compañeras principalmente a los profesores trabajadores estudiantes pues bueno yo quiero como enfocar mi intervención en dos momentos ¿cierto? el primero es como frente a lo que medio se mencionaba ahí de la toma de decisiones de la idea de los recursos ¿a dónde va? ¿cierto? que es de las cosas que nosotros planteamos como ven al frente ¿cierto? de que se habla mucho de democracia dentro de esta administración pero se están tomando decisiones autoritarias frente a los recursos como van a ir empleados yo veo con mucha preocupación y me place digamos escuchar a los profesores ¿cierto? principalmente en este espacio que se les dé esos 15 y se necesita más tiempo ¿cierto? porque es muy importante lo que nos van a decir frente a lo de la formalización ¿por qué nosotros como estudiantes ¿por qué no los trabajadores? ¿por qué no los profesores? tenemos un espacio en concreto que decidamos dónde se va a ir la plata que nos hemos ganado y además que es de la universidad ¿sí? porque sólo un cúmulo ¿sí? de la administración va a decidir a dónde se van a ir esos recursos yo me pregunto compañeros compañeras ¿de qué sirve arreglar una casa que está en billeta cuando se nos está cayendo acá encima el edificio de la A por ejemplo ¿sí? ¿por qué? ¿y quién decide dónde se van a invertir esos recursos por ejemplo y darle prioridad a las cosas de billeta yo no entiendo ¿sí? por qué darle prioridad por ejemplo a ese tipo de cosas cuando acá mismo en nuestra casa que si la usamos a diario casi más de 8 mil estudiantes ¿sí? se nos está cayendo encima y si no estamos pensando frente a eso o discusiones como la de la Gabriel Betancourt ¿cierto? 800 millones será que está diciendo el profesor Harold que se estaban ahorrando pero ahorita los compañeros de la licenciatura en filosofía nos va a tocar el otro semestre vivir en la San Martín para poder estudiar ¿quién tomó ese tipo de decisiones? nosotros como estudiantes creo que los compañeros profesores y trabajadores tampoco las han tomado ha sido simplemente la administración entonces que no nos pinten primero la democracia cuando no la hay ¿sí? y segundo compañeros y compañeras porque a mí me parece un poco irónico que se esté diciendo acá de parte del rector que ahorita lo que se quiere es la academia acá dentro de la universidad y que lo que se ganó es muy importante y todo cuando dentro del paro nos estaban impulsando rápidamente a acabar el paro pero ahorita nos vienen y nos dicen que es que la plata que nos ganamos no alcanzó ¿cierto? que es y yo quiero hacer la reflexión como la hizo el compañero ¿cierto? de que tenemos que sacar un balance cada uno en nuestras cabezas y el problema no es la lucha y el paro ¿cierto? y es muy importante que lo hagamos porque o si no nos van a desanimar ¿para qué luchamos si nos ganamos solo migajas? ¿cierto? el problema no es la lucha el problema es cómo se lucha y quienes terminan representándonos allá en medio de la lucha y firmando allá ¿cierto? que terminaron fue firmando migajas cuando nosotros y cada uno de nosotros hubiéramos podido dar más para ganar más recursos para las universidades públicas ese fue el problema cuando la administración y organizaciones estudiantiles y parches ¿cierto? como el Acres y como cierta gente de la Unes por ejemplo terminó firmando ¿sí? sin nuestro consentimiento ese es el problema principal que nos impulsaron a no luchar y a ganarnos simplemente migajas gracias compas para que reflexionemos y no nos desanimemos sigamos en la lucha organizándonos buenos días para todos y para todas profesora de la licenciatura en biología solo pedí la palabra para hacer una aclaración y me refiero especialmente a los niveles de formación que están ocurriendo en la universidad la intervención que acaba de pasar de la señorita me parece muy muy débil en la falta de lectura si ella entendiera cómo funcionan los proyectos de regalías no mezclaría porque se está haciendo un proyecto para región con Dinamarca entonces me afana eso señorita me afana que tu lectura es un revuelto de cosas las regalías son regionales por eso entra con Dinamarca se gestionan con gobernador hay plazos se convoca hay literales si los estudiantes quieren participar está abierta las puertas se hizo con profesores de varios departamentos mira también mandamos otro proyecto para el tema de regalías sobre un tema de aportes culturales con Amazonas convocamos estudiantes los que tenemos de las líneas pero no mezclemos no que la universidad se está cayendo y ese discurso tan falta de argumentos se está cayendo la universidad no hagamos lo de billeta no más bien pensemos porque es que funcionan las cosas así vamos a los documentos vamos a las lecturas solo quería aclarar eso de uno de los puntos que estás mezclando segundo la iniciativa de que hablen otras personas si muy interesante pero también porque no convocan a reuniones porque tiene que ser la reunión que convoca a veces las administrativas para informar donde ellos tienen que informar gestionen movámonos en torno a eso entonces a mí si me están me preocupando es la verdad la falta de argumentos acá no venimos solamente a quejarnos nuestro gremio a veces es muy quejetas ¿dónde está la denuncia pero dónde está tu anuncia? eso lo dice Pablo Freire denuncio pero a la vez anuncio eso es el rol de los profesores entonces solo era para aclarar eso ahí hay una mezcla de cosas y de otras que yo estaba viendo que están como que no sé por dónde van la verdad sería más explícito ese discurso buenos días a todos y todas quiero aprovechar este espacio aunque no estemos invitados para participar de este escenario y quiero hacer un llamado tanto a profesores como a estudiantes que si bien este informe lo primero que se debería convocar es a la comunidad universitaria que no está representada acá yo estoy acá porque trabajo en esta área no porque haya sido convocado pero también sé que nosotros fuimos parte del movimiento que trajo los nuevos recursos a la universidad pedagógica y a las de todo el país y si bien el discurso de los estudiantes es ajustado y el de los profesores pues también creo que este tipo de discusiones se deben unir alrededor de un informe de la administración a toda la comunidad universitaria no fraccionar el informe porque lo que genera son los choques como el que estamos viendo en este momento si bien para la profesora es importante el proyecto que lo conoce y lo defiende también le haría una sugerencia esta universidad tiene dentro de su consejo superior un representante de la gobernación porque ese representante del consejo superior no lidera los recursos de las regalías para esta universidad es mi pregunta o que papel hace el delegado de la gobernación cuando no llegan los recursos de la gobernación a esta universidad pero estamos exigiendo que las regalías que son recursos territoriales hay que gestionarlos lo segundo algunos están en desacuerdo y nosotros también de cómo se distribuyen los presupuestos en la universidad y es por eso que en muchas asambleas se ha solicitado que se elaboren los presupuestos participativos para que todos podamos decir si es conveniente invertir en la casa de billeta o es mejor invertir en la sede calle 72 que si para los estudiantes no hay condiciones académicas para los trabajadores les podemos decir que esta sede no tiene ni siquiera batería de baños para atender 8 mil estudiantes más 2 mil trabajadores entre los cuales están los profesores en su justa lucha por las condiciones laborales por eso es que las reuniones fraccionadas no funcionan porque todos no podemos hablar al mismo tiempo por eso este informe lo invito señor rector a que se le dé y se le haga un llamado a toda la universidad donde estemos como asamblea multiestamentaria en cabeza del profesor Harold que es el delegado creería yo que está vigente para que se hagan este tipo de debates y no tengamos un coliseo como está en este momento 70% de cierto porque en la convocatoria la nota comunicante dice solo para profesores y estudiantes y a todos les hago un llamado no se trata de señalar si el uno ganó más que el otro los recursos llegaron acá y hay que gestionarlos sean poquitos o muchos hay que gestionarlos y no hacerle el llamado que hizo el compañero a que hizo la CRE es que no hizo los otros esto es una comunidad universitaria y esta es la pedagógica y tenemos que hacer un llamado de unidad para que todos peleemos por la misma universidad gracias compañeros y compañeras muy vamos a dar las últimas dos y recogemos las preguntas que ya nos hicieron porque varios estudiantes han preguntado y también trabajadores y profes han hecho alusión a los temas entonces últimas dos intervenciones hacemos la recogida de de las preguntas damos unos elementos para la reflexión y luego pues le damos diez minutos a la profesora para que realice la presentación y pues hacemos también algunos comentarios con ello y pues vamos después cerrando el espacio bueno muchas gracias buenos días bueno celebro en todo caso que nos estemos reuniendo porque hay muchos asuntos que tratar y hacen falta digamos más espacios así para discutir todos los líos que tenemos y las necesidades en relación con el punto que viene de las regalías porque esa plata no ha entrado todavía y es cierto que es un lío la gestión en todo caso ahí va a haber unos recursos que no teníamos y que hace mucho rato pues no no teníamos y como está claro que eso fue conseguido como producto de la de la lucha colectiva si me parece muy importante que hacia adelante se genere unos espacios para los presupuestos participativos en general pero en particular con relación a estos recursos frescos que vendrán porque si va a ser muy importante que la comunidad pueda participar claramente para incidir en qué se va a gastar esa plata que no teníamos entonces me parece que ese es un llamado importante que hace a la administración y que nosotros tenemos que asumir como comunidades de cada estamento de cómo aportaríamos a esa tarea segundo una pregunta para la administración en el informe muy detallado que hace el rector Leonardo con respecto a lo que se ganó con el acuerdo y cómo va a incidir eso acá en el presupuesto de la universidad en todo caso hay una cuestión que no se plantea y es que en el acuerdo que se pactó se indica que de los recursos que vienen para funcionamiento de las universidades debe destinarse con prioridad al asunto de la formalización eso también está en el acuerdo eso también está en el acuerdo y no hay ninguna mención a eso en la intervención del rector ¿sí? claro eso también está en el acuerdo entonces si eso también está en el acuerdo como prioridad ¿por qué como prioridad? porque todo el mundo reconoce que las universidades funcionan y todas las glorias académicas de la universidad descansan sobre la hiper explotación de la inmensa mayoría de los profesores ocasionales y catedráticos porque están contratados en condiciones muy precarias entonces por algo en el acuerdo quedó esa indicación porque se reconoce esa como la necesidad fundamental funcionamiento incluye muchas cosas pero el soporte fundamental sobre el que descansa todo lo que hacemos aquí es ese trabajo de la inmensa mayoría de mis colegas que trabajan en condiciones terribles los logros en acreditación los logros en investigación que nos estamos presentando ahora a la convocatoria de conciencias todo eso descansa sobre el trabajo de todos nosotros pero la inmensa mayoría de ese trabajo recae en los profesores ocasionales y catedráticos que tienen condiciones terribles entonces sería muy bueno que en el informe hubiera estado pero que le pido que ahora diga cómo va a responder la universidad con respecto a ese dinero que viene para funcionamiento al tema de formalización laboral en términos prioritarios como se pactó en el acuerdo ese es el cuestionamiento fundamental y yo sí creo que es muy importante que la profesora Carmen tenga el tiempo para presentar a la comunidad en este espacio los contraargumentos ella está en la mesa nacional está en una de las mesas nacionales ella está en la negociación por ASPU y tiene gran trayectoria en relación con este tema de la formalización creo que es muy importante que no para el final final sino antes del cierre que la compañera tenga la posibilidad de hacer esa presentación es una solicitud que hago formalmente muchas gracias buenos días para quienes no me distinguen yo formo parte del cuerpo directivo de la universidad pero mi función normal es durante más de 30 años es ser técnico administrativo en la universidad estoy temporalmente en este cargo y desde ese lugar como técnico administrativo es que hago la siguiente intervención primero que todo saludar igual que el profesor Cuadros que nos encontremos después de tantos días después de la vertiginosa carrera para terminar el segundo semestre de 2018 después de este comienzo tan complejo porque todo esto ha implicado muchos tejemanejes administrativos para poder estar donde estamos en este momento y estar avanzando como estamos avanzando en el segundo semestre para poder cumplir con esa meta de en un semestre terminar un semestre y medio prácticamente eso explica también que no nos hayamos reunido no es ni pereza de ustedes ni de nosotros sino que estábamos terminando un asunto muy complejo y ahí lo llevamos lo otro que quería decirles es que en la deuda histórica que el Estado que la Nación tiene con las universidades públicas se ha contemplado y hemos hablado todo el tiempo de muchos aspectos pero lamentablemente han quedado olvidados dos estamentos los empleados públicos y los trabajadores oficiales no forman parte de esos reclamos por la formalización laboral lamentablemente y eso tiene una explicación en la Mesa Nacional y desde el comienzo los trabajadores y los empleados por la condición particular de la universidad no formaron parte de ese proceso y como no formaron parte de ese proceso sus reclamos y su deuda histórica que también existe no quedó en ninguna parte pero también hay una deuda histórica hay una deuda histórica mire compañeros vengo de una reunión con los compañeros del restaurante son 17 trabajadores oficiales 16 16 17 trabajadores supernumerarios contratados por 3 4 por 3 meses y medio el primer semestre y meses y medio el segundo el segundo pero además hay 10 trabajadores tercerizados que no tienen ningún que lo único que tienen es que trabajar porque no tienen ni el privilegio de los los privilegios de quienes tomos de planta ni siquiera los pocos privilegios de los supernumerarios tienen ese un contrato que los obliga a estar permanentemente ahí y de esos nadie habla los invito a que hablemos de ellos también los invito a que hablemos también de los supernumerarios que llevan mucho tiempo vinculados a la universidad años años contratados los invito a que cuando hablemos de formalización laboral también incluyamos eso porque ellos también nosotros también formamos parte de la comunidad universitaria y también somos importantes en esos procesos de acreditación somos importantes en lo que es y representa la universidad para la sociedad entonces también tengamos en cuenta eso porque esa ese ese logro que se tuvo con con el acuerdo con el gobierno nacional que para unos debió haber sido más bueno para otros fue lo posible lo concreto es que hay eso lo concreto es que en los últimos 20 años de lucha universitaria y hablo de lucha universitaria porque no es exclusivamente los estudiantes hay que decir aquí también hay profesores trabajadores y empleados que durante todos estos años estuvimos en el 2007 en el 2011 hemos estado ahí es la universidad en su conjunto la que se ha peleado esta pero además porque nosotros tenemos la memoria de todas estas peleas y le damos continuidad a ellas esta pelea en esta pelea en esta pelea que es estructural hay que tener en cuenta a estos otros seres que también forman parte de la universidad que también forman parte de la sociedad y que también están precarizados los invito también a que tengamos mi reflexión iba solamente a eso insisto en este momento ocupo un cargo directivo pero mi cargo normal en la universidad es técnico administrativo estoy temporalmente en este cargo muchas gracias bueno muy bien muchas gracias vamos a a responder las preguntas y a interlocutar con con las reflexiones también muy importante bueno primero creo que compartimos en muchas de las intervenciones es el espíritu de unidad que nos debe convocar como universidad pedagógica nacional como formadora de maestros los que estamos aquí Harold y mi persona somos profesores de esta universidad ya hace 15 años y somos egresados de esta universidad estuvimos con ustedes hace 20 años participando de las movilizaciones de las luchas es decir tenemos la memoria la historia la universidad que la hemos venido también aprendiendo también con otros que llevan mucho más tiempo que nosotros entonces compartimos ese mismo espíritu estamos aquí temporalmente después regresaremos a las aulas como nos corresponde porque nuestro proyecto de vida es ese ser maestro formar y pasaremos y por eso nuestro compromiso en este momento es con mantener viva la universidad comparto la intervención del estudiante en que la universidad ha sido históricamente desde su creación el espíritu crítico de la humanidad ni siquiera del país de la humanidad la universidad es ese espacio de discusión de análisis de convergencias de divergencias de diferencias de pluralidad de perspectivas ideológicas y políticas y eso es lo que hay que cuidar y más aún la universidad pública estoy de acuerdo los discursos neoliberales sobre la educación que se instalaron desde la década del 90 con todo el modelo de la apertura económica y la reducción del Estado han privilegiado el discurso de la educación como servicio y no como derecho y por esa razón cuando hubo el tema con el Ministerio de Educación frente al programa Generación E y el tema de gratuidad nosotros le dijimos al Ministerio y así está nosotros entendemos la educación como un derecho fundamental y no como un servicio y apoyamos la gratuidad solamente porque ese dinero va a llegar a las familias ustedes no van a pagar las matrículas pero no va a apoyar pues a la universidad en su fortalecimiento por eso solamente la apoyamos por las familias pero si creemos que hay que seguir trabajando hay que seguir pensando hay que seguir movilizándonos hay que seguir actuando defendiendo ese derecho fundamental de la educación de los colombianos de la educación pública en eso entonces estamos de acuerdo pero no solamente hoy nos movilizamos por eso hoy hay incluso una causa mucho más grande que está en peligro en este país el derecho a la vida es una paradoja que después de firmados los acuerdos en el 2016 se haya aumentado el asesinato sistemático de líderes y lideresas en el país de las comunidades de los territorios ahí sí de los campesinos indígenas afrodescendientes de las mujeres de los jóvenes y la universidad abrazó un encuentro humanitario un congreso que hubo al principio de hace poquitico desde a finales de abril hasta el 2 de mayo en la plaza de Bolívar donde las comunidades de las regiones vinieron aquí y las abrazamos y las recibimos entonces como comunidad hubiéramos podido haber hecho mucho más aquí estuvieron más de 3 mil líderes en la plaza de Bolívar y aquí en este auditorio estuvieron cerca de 500 líderes ahí es donde debemos buscar los vínculos con las comunidades con los territorios ese es nuestro compromiso bueno entonces empiezo con unas preguntas que nos han formulado concretas para responder ¿en dónde se va a ubicar el centro cultural? el centro cultural que estamos planteando se va a adecuar aquí en el edificio E entonces vamos a hacer toda la adecuación de la segunda planta el ingreso por la carrera 13 la idea es construir dos auditorios una sala para visita de pares académicos y dejar la librería hacia el exterior de tal manera que podamos visibilizar nuestra producción al entorno de la ciudad porque la librería está aquí escondida está linda en la mitad de la universidad pero necesitamos ser más visibles con el entorno ese es nuestro proyecto y la idea es que se llame el centro cultural paulo freire en nómina esas salas se llaman paulo freire porque la misma comunidad lo llamó así este auditorio se llama auditorio multipropósito simón rodríguez porque la comunidad lo ha llamado así lo que hemos hecho en estos últimos años porque digo he participado también en el proyecto anterior que leí el profesor Adolfo Tortuga la universidad que queremos lo que hemos hecho es eso institucionalizar y darle lugar a la voz de la comunidad y hoy tenemos auditorios como este la sala paulo freire que reciben los nombres que la comunidad universitaria le ha dado bueno segunda pregunta con todos los recursos de la cooperativa cómo se compromete la universidad esa se la voy a dejar al profesor que nos la va a responder muy bien qué pasa con los recursos en relación con el tema de la educación de profesores universitarios el tema de los acuerdos una pregunta que nos hizo un estudiante nosotros se hizo la formalización de los acuerdos en junio del 2018 nosotros empezamos nuestro gobierno en julio el profesor Adolfo firmó la resolución de formalización de los acuerdos allí ese acuerdo con ASPU contemplaba el tema de la vinculación de los profesores ocasionales por anuales en términos de junta directiva por 11.5 semanas eso es algo que se ha cumplido cabalmente pero además también se ha avanzado en que profesores que tienen proyectos de investigación tengan una vinculación continua profesores que son coordinadores tengan una vinculación continua no siempre fue así o sea eso ya son avances en términos también de mejorar las condiciones de los maestros no fue antes así antes del 2014 no existía aquí digamos la posibilidad de que profesores de la junta directiva tuvieran el fuero sindical tuvieran 10 horas semanales para su ejercicio 9 los que están en la comisión de reclamos 3 horas para los que están en las diversas comisiones de ASPU hoy en día estamos cumpliendo digamos a cabalidad ese tema con algunas dificultades con algunos tropiezos porque eso no es perfecto es difícil a veces que las unidades académicas también entiendan todo este esfuerzo este ejercicio de reconocer el derecho sindical y a veces tenemos dificultades nada es perfecto pero las hemos logrado resolver en la medida como se nos han presentado eso también hace parte del cumplimiento de esos compromisos y ha implicado una inversión de recursos importantes de la universidad también para dar cuenta a ello aquí por ejemplo los coordinadores de programa que atienden estudiantes que hacen tantas cosas tienen 10 horas semanales si es algo que por ejemplo uno dice eso debería mejorarse entonces así como hay necesidades para el ejercicio sindical hay necesidades para aumentar las semanas de vinculación también hay necesidades de otros colegas que están haciendo tareas titánicas y que también debemos tenerlos en cuenta en el tema de las semanas de vinculación se ha garantizado la vinculación conforme a la ley eso está establecido en la ley 30 del decreto 279 se le reconoce a los profesores ocasionales y catedráticos proporcionalmente el tema de los derechos que tienen en cuanto al tiempo de servicio causado claro es una realidad que tienen todas las universidades públicas en Colombia muy difícil pero pienso que la universidad ha venido avanzando en eso bueno aquí se plantea la pregunta sobre el tema de la formalización yo por eso al final lo leí la circular porque es un tema que no podemos decir no es de discutirlo en una hora o sea es un tema complejo lo que hemos dicho es que estamos por supuesto comprometidos en dar la discusión por eso hemos convocado esta mesa pero resulta que cuando usted mire el número de profesores de la universidad pues necesitamos buscar un mecanismo para que todas las voces estén presente nosotros tenemos 184 docentes de planta de los cuales cuatro son de medio tiempo o sea la minoría pero son los que cuando miramos los datos son los que sostienen también la investigación los grupos reconocidos en conciencias y la producción fundamentalmente está soportada en profesores de planta eso tenemos los datos para evidenciarlo tenemos 357 ocasionales de ellos son 30 aproximadamente son de medio tiempo y catedráticos son casi 380 en tiempo completo equivale pues son 656 es decir siendo las cuentas sería el 28% sería de planta tenemos un poco más de 700 profesores entonces uno se pregunta hay que buscar también mecanismos de escuchar esos profesores y las representaciones profesuales son uno de esos mecanismos entonces por eso hemos dicho hagamos la mesa de discusión sobre la formalización insisto es una mesa que tiene que ser con documentos con argumentos con temas técnicos pero busquemos que estén las representaciones de esos profesores y también por supuesto que esté la junta directiva de ASPO entonces creo que no me refería específicamente en la presentación ya a nivel de recursos porque sería muy como irresponsable decirlo yo lo que es claro es claro que en la presentación que hice ni siquiera los recursos que nos llegan nos cubren funcionamiento ni casos de personal entonces ahí eso es un elemento que hay que discutir pero sí invitamos en qué sea la mesa el escenario en el cual podemos discutir la formalización porque estamos de acuerdo que tenemos estamos viviendo un conflicto laboral en la universidad con ASPO estamos de acuerdo pero entonces el problema es que no podemos esperarnos a que hablamos nuestro conflicto y dejemos para la discusión de la formalización no por eso estamos invitando a la discusión en esa mesa para que empecemos a trabajar frente al tema ¿sí? el conflicto laboral pues va como dice la ley va como dice la ley desafortunadamente pasaron los 20 días de la negociación no hubo acuerdo invitamos a un mediador en común para que nos podíamos poner de acuerdo no vinieron a la mesa entonces ahora le dijimos primero invitamos a que en común acuerdo programamos 20 días no se pudo le dijimos 20 días un mediador tampoco se pudo ahora pues le dijimos al Ministerio de Trabajo que venga y Medina bueno entonces en eso va el conflicto laboral que por supuesto respetamos y nosotros hemos estado en la mesa para discutir el pliego pero no se ha podido pero no podemos entonces por eso quedarnos aquí pensando no tenemos que empezar a dar la discusión sobre formalización y ya como dice repito daremos la discusión en esa mesa porque aquí pues el objetivo de la reunión era informar un poco cómo van los acuerdos y eso es lo que estamos atendiendo cierto a nivel nacional a nivel local en qué se ha avanzado y dije claro que hasta el momento no hemos recibido los recursos de acuerdo está la proyección lo que sí recibimos fue la gestión de las cooperativas que fueron los 3.300 millones que la universidad hizo los tenemos en caja y por eso estamos haciendo lo que estamos haciendo en la universidad mire frente al tema de lo de billeta a ver eso es muy importante yo hago parte de la mesa técnica de regalías por delegación del SUE cómo funciona el sistema general de regalías eso es una paradoja porque los recursos que se obtienen de la explotación del petróleo que a todas luces sabemos que es una energía insostenible inviable en términos ambientales cierto porque es una energía no renovable y pues uno se pone a pensar porque de verdad uno debería estar generando otro tipo de energías renovables otro tipo por ejemplo parques de energía eólica por ejemplo parques solares otro tipo de energías pero pues es una paradoja los recursos del petróleo que aumentan el efecto invernadero pues vamos a utilizar la explotación superior para ciencia y tecnología sí esa es la triste realidad entonces uno debería decir no porque como aumenta el efecto invernadero y como estamos contaminando y como tenemos una matriz energética no los usemos no nos toca usarlos hay que invertirlos en educación superior pública pero no dejo de plantear la paradoja porque los que trabajamos en lo ambiental pues debemos preocuparnos por eso bueno esos recursos de regalías que son los que obtenemos de la explotación del petróleo los administran los departamentos y los departamentos tienen unos que tienen más recursos que otros los departamentos por en términos constitucionales son los que dicen hacia dónde invierten lo que logró el acuerdo es por favor señores gobernadores esos recursos invierten en educación superior pública pero eso depende de ellos así la ley lo consagró eso no depende de nosotros eso sí tengámoslo claro y en el acuerdo se tramitó que había que el gobierno tenía que presentar una reforma constitucional al tema de las regalías el gobierno ya la presentó está el proyecto ya lo leímos ese proyecto de regalías de reforma constitucional está peor al que tenemos de una vez les voy diciendo entonces el gobierno cumple porque el acuerdo dice presentó el proyecto se presentó el problema es qué proyecto y cómo queda ese proyecto ya lo dijimos en la mesa de regalías cómo es posible que la reforma que están planteando constitucional al tema de regalías la comisión que va a evaluar los proyectos de inversión de regalías esté conformada por universidades privadas eso no es posible es decir tiene que ser las universidades públicas las que estén en esa comisión determinando el tema de precisamente si queremos destinar esos recursos a la educación superior pública entonces los invito que el seguimiento y cumplimiento de los acuerdos tiene que ver con eso toca estudiar el proyecto de regalías mire el plan nacional de desarrollo que allá el compañero lo dijo el tema de ICT ¿dónde quedó? hay que seguir discutiendo el tema de ICT el tema de los saldos presupuestales en términos valga la redundancia del presupuesto general de la nación que iban a ser dedicados a ciencia y tecnología y que ahora parece que hay un vacío fiscal y que no hay de darle recursos ¿qué pasó con eso? o sea lo que toca es seguir unidos pensando y defendiendo la universidad pública con argumentos con estudios técnicos con movilización con altura entonces eso es un poco digamos en relación entonces en cuanto a la regalía les cuento 12 departamentos presentaron iniciativas de proyectos conforme a las propuestas de instituciones de educación superior porque también ahí entran lo de regalías no solo es para las universidades es para todas las instituciones de educación superior que incluye las tecnológicas son 62 en total ¿sí? entonces nos toca ahora también con las instituciones de educación tecnológica superior estar trabajando de esas digamos de esos 12 departamentos se registraron 155 proyectos 32 fueron priorizados porque cumplían unas características miren un proyecto de regalías para que salga dura casi un año y es una gestión titánica que hay que hacer la estructuración coherente el reporte de licencias y estudios respectivos o la explicación de la no necesidad de dicha licencia porque hay que tener para como solamente quedó en la ley sancionada por el presidente ya leímos la ley como quedó quedó que esos recursos de regalías van para infraestructura y dotación pero necesariamente para infraestructura nosotros no podemos inventarnos aquí un proyecto para el tema de funcionamiento eso es para infraestructura y dotación esa es la destinación exclusiva pero además hay que decir que de esos 155 proyectos que se priorizan no solo 32 esos 32 suman un monto de 355 mil millones de los cuales solamente 14 proyectos cumplieron criterios técnicos plenamente para su probable financiación esos 14 proyectos valen 160 mil millones y resulta que nosotros apenas se logró el acuerdo porque en la mesa de la ciudad nos han dicho a toda hora ASPO nos ha dicho y los estudiantes nos han dicho rectores pónganse en pilas presenten los proyectos por ustedes no vamos a lograr esos recursos ustedes que están haciendo pues nos pusimos a hacer la tarea la pedagógica presentó siete proyectos de inversión para Cundinamarca de los cuales fue priorizado ninguno entonces porque no fueron priorizados porque porque eran proyectos como no había sido sancionada la ley en donde se dejaba claramente el tema de la infraestructura el año pasado en la mesa de diálogo la expectativa que había era que regalías iba a ayudar no solamente infraestructura la expectativa era regionalización era cualificación dotación e infraestructura pues nos pusimos a trabajar en esas cuatro líneas porque nosotros no podemos quedarnos quietos y presentamos un proyecto de regionalización que fue formación de maestros con escuelas normales en educación básica primaria presentamos proyectos de dotación software financiero que pues es una necesidad muy importante presentamos el tema de renovación del parque automotor todo el parque automotor renovado porque los buses que tenemos ya casi toca sacarlos de servicio y cómo vamos a hacer para las salidas de campo presentamos ese proyecto en relación con dotación de renovación de parque automotor presentamos el proyecto de la casita de biología que queríamos también buscarle recursos del acuerdo y no pues colocar los recursos propios entonces estos proyectos como ustedes pueden darse cuenta pues todos estaban en regionalización dotación y los de infraestructura no estaban en un departamento sino en términos sino estaban aquí en Bogotá entonces cuando ya se sanciona la ley presidencial y cuando ya viene toda la claridad dice ninguno de estos proyectos sirve y además Cundinamarca nos dice porque nosotros somos una universidad de carácter nacional entonces tenemos dificultades de que no recibimos recursos de los departamentos como si reciben las universidades departamentales entonces tenemos dificultades en que nos apoyen los departamentos entonces Cundinamarca nos dice ustedes van a presentar proyectos de regalías no financiamos nada en Bogotá no financiamos nada en Bogotá o sea proyecto casita de biología no se puede el edificio de la que con todo el respeto y cariño a la estudiante no se está cayendo se remodeló se hizo un reforzamiento estructural se cambió el mobiliario por favor pues si ustedes me pueden dejar mentir los profesores y los estudiantes que están en el edificio pues no se puede invertir en el edificio ni en el edificio ni en aquí ni en Balmaría ni en ninguna de las instalaciones de la universidad porque no lo financia Cundinamarca entonces ¿qué hicimos? y nos pues nos ponemos a mover ya porque estos 500 mil millones tienen que ejecutarse en el 2019 o se pierden igualmente los 500 mil millones en el 2020 tienen que ejecutarse o se pierden ¿listo? entonces nosotros no podemos ponernos aquí discutir meses y meses cuál es el proyecto y después nos van a decir rector usted no gestionó ustedes no presentaron proyectos allá en la mesa nacional de diálogo los rectores son unos ineptos entonces ¿qué hicimos? armar un proyecto armamos un equipo de trabajo porque es que ese equipo tiene que tener concepto técnico con servicios geniales con arquitectos ingenieros con planeación que tienen pues todo el tema contable y con la academia con la facultad de tecnología porque son los que han trabajado más el tema de la biodiversidad el reconocimiento digamos un poco en términos y tenían el interés son los que estaban más interesados montamos el proyecto del centro de formación biocultural en billeta pero ese proyecto es tan solo un sueño un sueño por cerca de 10 mil millones porque hemos hecho todo pero aún no tenemos el apoyo de la gobernación de Cundinamarca entonces uno no entiende digamos en vez de estar unidos y contentos de que vamos a tener un centro de formación biocultural para la región de Gualibá y vamos a llegar a más de 10 municipios y vamos a tener instalaciones para hacer prácticas pedagógicas y llegar a la región y conectarnos con la ruralidad y trabajar con los campesinos no, ese proyecto no sirve entonces ahí es donde uno dice no, no claro que sí sirve el proyecto y por eso vamos a trabajar y el Consejo Superior nos dio el aval y por supuesto tenemos otro proyecto porque no nos quedamos quietos resulta que Bogotá también tiene regalías pero Bogotá no quería como participada del acuerdo y eso fue un debate pues los que están miren los compañeros de ACES porque para mí son compañeros los compañeros de UNES los compañeros profesorales un debate para que Bogotá entrara en el tema de las regalías no estaban obligados porque Bogotá no hace parte de la Federación Nacional de Departamentos sino de la red de secretarías digamos distritales digamos de alcaldías que hay municipales en Colombia entonces Bogotá hubiera dicho no ¿por qué tengo que bueno finalmente se logró es que toca valorar todos esos esfuerzos que ha hecho tanta gente de los 60 mil millones que tiene Bogotá para regalías 30 mil ya los destinó ¿para quién? pero está bien porque es una universidad hermana para la universidad distrital pero hay 30 mil millones que se dejaron y que la universidad va a llevar una propuesta porque la universidad nacional ya la hizo para el edificio de bienestar y ya la tienen ahí en estudio y vamos a llevar una propuesta que estamos construyendo con el doctorado en la educación y con varios colegas para un centro de formación avanzada aquí estamos trabajando en eso entonces esa es la pregunta de regalías porque es que es muy difícil para nosotros si no manejamos cómo funciona el tema de regalías mire hasta el 15 de junio por eso hemos estado tan angustiados nosotros porque nos reunimos con el gobernador nos reunimos con el presidente de la gobernación que es el gobernador Amaya hablamos con el ministerio de educación yo le decía a alguien me faltará con el presidente de la república a ver si nos apoyan porque hasta el 15 de junio eso no es hasta cuando queramos nosotros hasta el 15 de junio tiene que estar cargado en la plataforma el proyecto si no está cargado no hay estudios técnicos por parte del ministerio de educación por parte del departamento nacional de planeación no entra no se puede hacer uno CAD y por lo tanto no hay nada ya entonces ese es el tema entonces si no podemos ahorita pues hay que trabajar para el 2020 es un sueño pero pues hay que soñar y hay que seguir trabajando eso es un poco en relación con el tema de la pregunta de regalías del por qué no por qué billeta y por qué no presupuestos participativos otra pregunta por supuesto en este momento la mejor manera de definir el presupuesto participativo es la construcción del plan de desarrollo institucional de la universidad pedagógica nacional que define los próximos cinco años en inversión lanzamos la estrategia estamos trabajando con los programas académicos estamos trabajando con toda la comunidad con los administrativos con los trabajadores oficiales ahí vamos a definir la inversión ahora bien el presupuesto no lo aprueba el rector no lo aprueba ninguno el presupuesto de la universidad lo aprueba el consejo superior conforme a sus facultades dadas en la ley 30 hay que hacer un movimiento para transformar la ley 30 es decir no sé nosotros tenemos que cumplir la ley porque les digo el que no cumple la ley aquí el que va a responder aquí son el representante legal del rector y ya tenemos unas quejas y unas demandas por ejemplo por haber firmado la resolución de ASPU de haberles dado unas horas a los profesores que están en junta directiva 10 horas ya tenemos eso entonces ¿quién va a responder por todos esos temas? es el rector y el que va a ser sancionado y el que va a ser y demás entonces quien aprueba aquí el presupuesto del consejo superior entonces eso sí lo hemos dejado muy claro nosotros vamos respetamos las asambleas son espacios de deliberación de discusión de análisis las respetamos facilitamos los espacios si nos invitan informamos pero no nos digan por favor porque no lo podemos hacer que las asambleas son las que deciden el presupuesto porque por ley no se puede quien decide el presupuesto del consejo superior de la universidad donde los estudiantes tienen representación quien decide la normatividad académica es el consejo académico donde los estudiantes y profesores tienen representación entonces más bien trabajemos juntos trabajemos como comunidad en los espacios colegiados en las asambleas y más bien pensemos cómo fortalecemos la universidad que tanto amamos porque pues ese es nuestro proyecto de vida eso es en relación con los presupuestos participativos por supuesto estamos en disposición de escuchar de asistir bien lo decía allí en la intervención que hubo el profesor Harold es el delegado de la administración en los espacios multiestamentarios él ha estado allí presente acompañando y seguimos en la disposición mire este espacio lo convocamos y sólo para profesores y estudiantes porque hemos querido orientar los espacios conforme a las intereses y preocupaciones de cada estamento pero pues bienvenidos los que quieran participar vamos a hacer una reunión con administrativos y trabajadores oficiales como las hemos venido haciendo porque las hemos hecho informándoles cómo van los acuerdos a nivel nacional es un tema de organización es un tema metodológico es un tema de hacer énfasis en lo que le interesa a cada estamento porque creo que si tenemos que ser un poco organizados o si no se vuelve una mezcla muy grande entonces no es porque queramos excluir a nadie aquí las puertas están abiertas bienvenidos es un tema de organización aquí hemos hecho unos énfasis en temas de estudiantes de profesores claro todo tiene que ver con todo y la comunidad está relacionada pero hicimos muchos énfasis en la reunión que haremos con administrativos hoy no dije nada de eso se refirió Crisanto un poco al tema y trabajadores oficiales en la reunión que haremos con ello haremos un énfasis mire aquí hay un problema grandísimo con los administrativos la mayoría son de supernumerarios o está en una provisionalidad y esta administración está empeñada en que eso cambie necesitamos fortalecer la planta de administrativos que eso es el tema de defensa de la educación pública también y queremos estamos trabajando en eso vamos a hacer un concurso para administrativos tenemos que bajar eso los supernumerarios una vinculación por resolución a un año no fortalezcamos la planta de administrativos mire eso no está en los acuerdos más allá de los acuerdos es un principio de un compromiso que tenemos en este gobierno no leo nada porque pues la reunión era con otros énfasis pero en esa reunión que haremos con administrativos y trabajadores oficiales haremos esos énfasis esos énfasis que son muy muy importantes de hacer entonces eso es un poco en relación con la inquietud pero por supuesto compartimos lo que dice el compañero David con quien hemos logrado un acuerdo histórico con los trabajadores oficiales después de mucha discusión logramos un acuerdo que es razonable en términos financieros y presupuestarios para la universidad y fortalece los trabajadores y fortalece su bienestar entonces yo creo que si es posible ponernos de acuerdo bueno muy bien muchísimas yo le doy la palabra aquí a a Harold para que hable un poco el tema de las de las cooperativas que es lo que me está faltando en en mi intervención muchas gracias bueno creo que estos estos ya 11 meses 10 meses de estar en la dirección de la universidad hay como dos principios que son fundamentales uno que creo que en todo este tiempo hemos intentado mantener la unidad y pensarnos la universidad pedagógica como una comunidad en medio de todas las diferencias que que podamos tener sobre lecturas sobre distintos aspectos pero creo que es importante mantener siempre la unidad y pensarnos como comunidad pensarnos como universidad pedagógica nacional en medio de todos los problemas que podamos estar teniendo ese es un principio otro por eso un poco lo que decía el profesor Leonardo hace un momento con relación a que buscamos los apoyos de gobernadores de secretarios pero a veces como que el apoyo más difícil es el de ustedes para construir un proyecto colectivo y creo que ese apoyo lo necesitamos porque no solamente es hacer el balance sobre los acuerdos sobre las limitaciones que tiene sobre las dificultades que podamos estar enfrentando sino que también el apoyo para poder velar por el cumplimiento de esos acuerdos porque esto fue firmado por lo menos por cuatro años y apenas empezamos y yo lo que entiendo de toda esta movilización lo que yo a mi entender es que eso solo fue una parte de la movilización la firma es solo una parte porque ¿cómo vamos a lograr que se incorpore en el marco normativo nacional el incremento por ejemplo a la base presupuestal de las universidades para funcionamiento más allá del IPC? porque es que esto resultó solamente la voluntad después de una movilización universitaria de un gobierno pero ¿cómo hacemos para que eso quede en el marco normativo? ¿o es que nos vamos a quedar solamente en estos tres o cuatro años en algo que apenas empieza? es decir hay que velar por ese cumplimiento y por seguir avanzando porque es que no hemos solucionado todas las dificultades que puedan existir en las universidades públicas del país y en ese sentido de mantener un poco la unidad pues intento no referirme ni a personas ni a agrupaciones porque eso por el contrario lo que hace es dividirnos y rompernos creo que un principio básico es referirnos más bien a la confrontación de ideas y de argumentos y ese es un propósito que tenemos y lo otro no quedarse quieto siempre hay que estar buscando de dónde en dónde buscar o encontrar las mejores condiciones para la universidad pedagógica nacional y claro cuando uno se mueve pues eso tiene implicaciones ¿sí? porque eso se mueven los edificios se mueven las estructuras se mueven eso tiene implicaciones y es apenas natural que cualquier cosa lo peor sería quedarse quieto pero moverse siempre tiene cambios o modificaciones y pues por eso nos estamos abocados a este tipo de espacios en relación con los recursos de las cooperativas la normatividad es clara es decir las cooperativas entregan el 10% de sus excedentes a las universidades esa es una de las modalidades a las universidades públicas otra modalidad era que muchas lo hicieron era entregar ese 10% al ICTEX ¿sí? por eso nosotros hicimos la gestión quisimos hacer la gestión porque el peligro que nosotros veíamos ¿sí? es que si ese 10% que se fue al ICTEX o que se iba a ir al ICTEX no iba a terminar en la universidad pública sino que iba a financiar a las universidades privadas ¿sí? o financiar cupos dentro de las universidades públicas existían esas tres modalidades y nosotros nos fuimos por la modalidad de que nos apoyaran los programas de pregrado pero no existe otro compromiso con las cooperativas en ese sentido es decir fuimos por ese 10% y eso ha permitido realmente un proceso muy interesante de fortalecimiento de la universidad con el sector cooperativo ustedes no se imaginan hace un mes estábamos con ellas y se quejaban también de que el sistema solidario de que la economía solidaria la economía popular la economía cooperativa tampoco quedó en el Plan Nacional de Desarrollo ¿sí? porque el Plan Nacional de Desarrollo pues privilegia al sector financiero más de corte neoliberal pero a todo aquello que sea solidario ¿sí? que sea economía social eso no aparece no se fortalece las economías campesinas no se fortalece la economía popular la economía solidaria entonces allí hemos encontrado un espacio también de diálogo para fortalecernos mutuamente y por qué no convertirnos en un referente también de formación en educación en economía solidaria para esas mismas cooperativas con las cuales venimos trabajando otra otra eso tiene que ver con relación a las cooperativas y hay un comentario que está un poco relacionado con el hecho de que uno se mueve es decir pues efectivamente cualquier acción tiene unos efectos si bien nosotros nos pusimos aquí en la creo que el ingeniero es el único que puede tener información como economista pero los demás no tenemos venimos como con la economía de la casa los criterios básicos de economía del hogar es decir y esos son criterios que vienen desde antes es decir este espacio se adecua así para no seguir pagando alquileres pagábamos arriendos aquí pagábamos arriendo para las ceremonias de grado dejamos de pagar ese arriendo íbamos a pagar 800 millones de pesos por el centro cultural ustedes hagan la cuenta si hubiéramos tomado ese dinero desde un principio pues ya tendríamos o seríamos propietarios de otro de un edificio porque si usted suma todos los años en que estuvimos pagando ese arriendo entonces no queremos pagar más ese arriendo y más bien invertir en lo que nosotros tenemos dentro de la casa y pues sí a veces cuando usted hace obras en la casa eso tiene efectos y los efectos los sufrimos todos ¿sí? y en ese sentido pues van a haber unos efectos mientras se hacen las obras del centro cultural ¿sí? en el caso en el caso de la casita de biología estamos recuperando un espacio que se abandonó antes entonces cuando se trajo el informe de las cooperativas a este espacio era para señalar que nada tenía que ver con los acuerdos que se firmaron el 14 de diciembre de 2018 para que eso no se mezcle ¿sí? para que eso no y uno a veces no me explico porque uno realiza una inversión para mejorar pero pareciera que eso genera inmediatamente una crítica se nos criticaba porque la casita de la biología se estaba cayendo ¿sí? y ahora porque la estamos interviniendo también pero tengan la seguridad de que no nos quedamos quietos y estamos pensando en el bienestar en el buen vivir de toda la comunidad en esta sede de la calle 72 y abordar ese tipo de problemáticas como otras problemáticas que también nos aquejan bueno, gracias la contrapartida de que lo que la cooperativa no es que son cursos bueno la vicerrectoría de gestión como toda la universidad tiene la posibilidad de hacer una una extensión digamos como solidaria que permite articularnos con las comunidades en este caso en particular en este caso en particular con las cooperativas pero también porque lo hacemos con los sindicatos o con otro tipo de sectores tenemos una oferta de formación con el sistema cooperativo que nos apoyó pero no es una obligación resultó de la voluntad de las partes de construir ese tipo de proyectos bueno, muy bien entonces vamos a escuchar a la profesora Carmen que pues porque tenemos digamos previsto ese espacio para ser como muy respetuosos y y claros con su tiempo y como fue pensado era pues de 8 a 10 entonces ya estamos pasados un poco todos tienen compromisos académicos clases hay que seguir en esa actividad tan importante que es la razón de ser de la universidad la formación entonces vamos a escuchar a la profesora Carmen 10 minutos y luego pues miramos la última preguntas que hayan y pues la respondemos y pues con eso ya cerraríamos la reunión eso es una reunión informativa hola buenos días antes de comentar no voy a por tiempo no hablar de todas las transparencias que hay vamos a mencionar los puntos que mencioné básicamente formalización garantías antes de eso si es importante resaltar el llamado a atención que ya se ha hecho pero resaltar cuando resaltamos unos puntos perdón la redundancia unos puntos con los que no estamos de acuerdo no estamos llamando a dividir y a cuestionar algunos actos estamos señalando que la prioridad es respetar el acuerdo y en el acuerdo hay claramente unas prioridades que eso no se contrapone con que con otros recursos hablo de recursos de inversión pues haya que mirar cuál es la destinación aquí básicamente estamos hablando de recursos de financiamiento listo básicamente aquí mencionar cuando el tema de la formalización es importante resaltar porque el pliego de peticiones y hago una aclaración la primera transparencia que era la portada yo soy la fiscal de ASPO la asociación sindical de profesores pero lo que voy a presentar no es mi posición ni la posición de un grupo de profesores ASPO a pesar de las diferencias que todos conocen ASPO logró un acuerdo y el acuerdo fue el pliego y el pliego tiene un centro un eje común que es la formalización laboral docente desde ese punto de vista lo que voy a mencionar recoge la posición de la asociación sindical de profesores no sólo de la asesión al UPN sino que fue un proyecto de ASPO nacional entonces acordamos con base en el acuerdo y por eso resalto que sí tiene que ver con el acuerdo que esos dineros que se destinaron a la base presupuestal que quedó establecido en el acuerdo que el destino prioritario fuera formalización laboral pues se tuvieran en cuenta a la hora de presentar la propuesta y lo que ha hecho ASPO nacional y aquí en particular la universidad pedagógica es una propuesta de proyecto de formalización aquí solamente y no me voy a detener en eso yo creo que todos conocemos por qué cuál fue la razón simplemente en la primera línea esa es la realidad no sólo de la universidad pedagógica la mayoría de instituciones públicas del país es vinculación de docentes por 8 o 9 meses la universidad pedagógica concretamente si se hubiera respetado el acuerdo inicial con ASPO iba en 19 semanas por semestre por periodo académico eso significa 38 semanas 38 semanas al año significa 8,76 meses o sea un poco menos de 9 meses es para que tengamos en cuenta que cuando nos quejamos de la situación hay evidencia de que de verdad es una situación de precarización y con eso también otro paréntesis la idea no es dividirnos que yo sé que ya hay una división hay diferentes posiciones diferentes intereses incluso dentro del profesorado hay incluso anteriores dirigencias de ASPO quienes dicen no pero esa palabra no yo no me siento precarizado no somos mal llamados docentes ocasionales que no tengamos EPS bueno no la necesito en mitad de año cosas de esas se ha dicho yo creo que cualquier persona que sepa que cuente con familia que cuente con un hijo o una hija sabe lo que significa no tener EPS entonces por eso aquí resaltamos las consecuencias no son cosas de intereses personales nosotros ligamos esto a la condición académica de la universidad y por eso entendemos que los estudiantes en su gran mayoría y los profesores en la mesa nacional de diálogo acordaron y lograron que el gobierno aceptara que la prioridad fuera formalización no en términos de solidaridad con los profesores sino en términos de optimizar la calidad de las instituciones de educación pública porque no podemos hablar de calidad repito con docentes vinculados de 8 a 9 meses con 3 a 4 meses sin seguridad social sin servicios de salud etcétera todo lo que eso significa esta es la condición de la universidad estos son los datos que nos dio la vicerrectoría este lunes hace 3 días 181 profesores de planta eran 184 no sabemos cuál es la variación por qué pero esa fue la cifra reportada sólo para recalcar que es el 80% 79.5% profesores ocasionales y catedráticos no 28% de planta son 20 20.4% entonces es importante tenerlo en cuenta sobre las garantías el punto 3 de garantías que aquí se mencionó resalto ese punto porque fue un acuerdo que la movilización y todo el movimiento que se presentó no fuera excusa para desmejorar ni en vinculación laboral ni salarialmente a quienes participamos de una u otra manera y ahí estamos por supuesto los trabajadores en general profesores empleados funcionarios por qué lo resalto aquí el rector ha mencionado que ese punto se ha respetado y también habló de una de las garantías que se acordaron aquí la número 9 que tenía que ver con los trabajadores específicamente con los supernumerarios frente a este punto es importante que sepamos que esta fue la respuesta de la universidad compañeros y compañeras el artículo 11 de la resolución de vinculación de profesores esta es una resolución pero en todas las resoluciones de vinculación de profesores vocacionales y catedráticos se incluyó ese artículo ahí está resaltado no existía entonces por eso lo resaltamos qué dice concretamente dice en caso de situaciones de anormalidad que persistan en el tiempo y que imposibiliten o impidan de manera sustancial el desarrollo normal de las actividades académicas de la universidad determinadas por el consejo académico podrá el rector por medio de actos administrativos suspender o dar por terminada la vinculación de los docentes relacionados en esta resolución repito en todas de profesores ocasionales y catedráticos por eso resaltamos que no nos parece tan coherente hablar de que se respeta esa garantía pero se incluye un artículo que no existía que palabras más palabras menos dice ante cualquier interrupción se suspenden los profesores ocasionales y catedráticos creemos que no es coherente con el punto 3 que llama a no tomar represalias por posibles eventos de movilización o obviamente interrupción que se presente como se presentó por supuesto en las actividades académicas esta es otra resolución que pues en ese mismo sentido el consejo académico eso lo entendemos incluido el artículo 3 pues en caso de esas presentaciones pues dice procederá a suspender el calendario entonces por eso lo mencionamos con base en esto se acordó que nuestro pliego de solicitudes se centrará solo en formalización laboral docente y tiene dos puntos uno de términos de negociación que no me voy a centrar y el capítulo de dignificación de la labor docente ese capítulo tiene estos cinco puntos y el primero es formalización laboral se llama transitoria y gradual precisamente compañeros y compañeras porque entendemos que no existen los recursos no nos digamos mentiras para hablar de formalización plena si ustedes recuerdan en el movimiento cuál era la reivindicación general nacional se hablaba de en torno a 18 como algo billones de pesos ustedes recordarán de lo cual eran 3,5 creo billones para inversión y en torno a 15 billones para funcionamiento o sea la deuda histórica eso era lo que se reivindicaba digamos para subsanar las condiciones que requiere funcionamiento de las instituciones de educación superior públicas que se logró alrededor de 6 billones o sea que es obvio para todos tiene que ser claro que no hay dinero para la formalización laboral plena y para subsanar todas las dificultades con las que contamos las diferentes instituciones de educación superior públicas sin embargo eso que se logró se ha insistido por supuesto que hay prioridades y en el caso de funcionamiento aquí no voy a tocar lo de inversión o sea yo no voy a hablar de la casita de biología porque me parece que no es sano que se quiera mostrar como que quienes exigimos que se respete el acuerdo estamos en contra de otros proyectos y eso no es cierto entonces por eso lo quiero resaltar en cuanto a formalización básicamente el proyecto tiene estos puntos tipo de vinculación y los otros puntos que están establecidos que se proponen tipo de vinculación si se propone una mejora substancial hablamos de vinculación a 11 meses y medio por supuesto eso significa un dinero que en este momento no hay no lo digamos mentiras por eso se habla de gradual y transitoria gradual ¿por qué? porque se plantea 5 años y transitoria porque por supuesto esperamos a llegar a la formalización plena después y esperamos llegar a la figura de la provisionalidad que ahí está incluida pero siendo responsables con el recurso que hay que se planteó para el presente año y lo dice un parágrafo de ese proyecto dice para el 2019 se plantea la vinculación de 10.5 meses para los docentes ocasionales y 20 semanas por semestre por periodo académico para docentes hora cátedra ¿qué significa 10.5 meses compañeros? significa 45.5 semanas lo menciono porque nos han hecho énfasis que la universidad procede a hacer cálculos presupuestales por semanas significa 45.5 semanas y ¿qué tenemos actualmente? con las 6 semanas que se logró para recuperar el 2018-2 y con el 2019-1 y 2019-2 tenemos 43 semanas o sea que estamos hablando de 2.5 semanas más que podrían ser 2 semanas o 3 semanas cuando se trató esto en el espacio multisamentario recuerdo y ustedes recordarán se nos hizo énfasis necesitamos hablar de formalización docente y de trabajadores y por eso se habló ese recurso tiene que concebir esos dos ítems y por eso hemos dicho hablemos de 2 semanas no más hablamos de 2 o 3 semanas pueden ser 2 semanas lo que no concebimos y queremos resaltarlo es que se diga que se está respetando el acuerdo pero esa orientación que está en el acuerdo no se conciba ni siquiera se habla de un día de mejora sustancial en la vinculación esta es la propuesta que no es el espacio para comentar de ampliación de la planta solamente decir que esto ya fue acordado en la resolución del año pasado 2018 y fue una propuesta incluso de planeación el departamento de planeación de la universidad ampliación de planta a 5 años tenía que estar ese proyecto el 31 de diciembre en el consejo superior no se ha cumplido nosotros creemos y estamos de acuerdo con ese proyecto y por eso lo mantenemos que a 5 años lográramos invertir la planta de personal en términos de recursos porque es importante que quede claro que la propuesta que hace ASPU si tiene respaldo en los recursos que entran no nos estamos inventando recursos ni estamos planteando posiciones irresponsables donde la universidad no tiene como responder no es eso los recursos ahí están fue lo que está aprobado estoy hablando solo de funcionamiento base presupuestal y lo que está en comillas fue apartes de la orientación que quedó dice claramente el ministerio promoverá que las CIES oficiales tomen decisiones de política dirigidas al fortalecimiento institucional tales como formalización de profesores ocasionales y catedráticos en sus plantas docentes entre otros entre otros porque por supuesto hay más ítems incluidos en funcionamiento y ahí forma parte la formalización de los trabajadores también por supuesto frente a eso esta fue la presentación que hizo la universidad en la reunión que tuvimos el día 24 de enero como junta directiva de ASPU hubo dos reuniones al comienzo del año 16 de enero y 24 de enero esta fue la presentación que nos hizo ustedes la conocen porque el rector la ha presentado solo voy a desmenuzar la parte de funcionamiento repito con la parte de inversión no la voy a mencionar funcionamiento aquí la amplié esto que es esto es lo que había antes del acuerdo lo que hay después del acuerdo y la diferencia cuando hablamos de la diferencia proyecta es lo que se ganó por el acuerdo o sea compañeros y compañeras los recursos que no existían si no hubiera habido ese acuerdo no existirían hoy con esos recursos que hay que resaltar la rectoría en la universidad hablo de esta y la anterior siempre se ha jactado a decir que tenemos un equilibrio sensible ustedes recordarán ese era el término ahí reconocían que hay dificultades por supuesto pero que por la responsabilidad nos decían de la administración no estamos en la situación de otras instituciones que estaban al borde del déficit o no poder continuar nosotros nos decían hay equilibrio sensible podemos funcionar solo que no podemos mejorar condiciones pues esa diferencia precisamente apunta a poder posibilitar mejorar condiciones y que estaba previsto para el año 2019 porque obviamente para el 2018 pues no había nada para el 2019 lo previsto inicialmente ahí está eran 1788 millones y ahí está lo de los otros años que en total suma cerca de 25 mil millones de pesos ¿cuál es la realidad? la realidad ya la conocemos para este año fue un poco mejor lo que ingresó a partir de la resolución del 29 de abril del Ministerio de Educación ahí está el rector lo ha mencionado está en el comunicado público 2 mil 226 millones creemos que en los otros años también va a mejorar un poco porque a qué se debió se debió a que hubo un cambio en la forma de distribuir los recursos de acuerdo con el SUE y el Ministerio pero en el peor de los casos estamos en la proyectada o sea de ese dinero es que estamos hablando cuando hablamos de formalización no de otro no estamos hablando de dineros que no han entrado ni van a entrar no estamos hablando de ese dinero y con ese dinero compañeros y compañeras es que planteamos esa propuesta que mencionamos para el año 2019 implicaría mejorar dos semanas dos semanas de contratación nos ha expresado la rectoría múltiples veces que no se puede porque las seis semanas de ampliación por el 2018-2 ni siquiera se pueden cubrir con el dinero que entra y eso lo queremos refutar y decimos acá no nos parece que recoja una buena voluntad mencionarlo ¿por qué? porque ese dinero quedó claro también y ahí también traigo a colación la reunión del 16 de enero y luego el 24 de enero que se sostuvo con la dirección de la universidad que se iba a hacer uso de los recursos del fondo de pasivos en el punto 7 el acuerdo quedó establecido el fondo de pasivos aparte de otros los aportes para el sistema de ciencia nacional de ciencia, tecnología e innovación para pasivos ya el rector lo ha comentado ahí está ¿por qué menciono que de ese dinero se esperaba hacer uso? es claro que ese dinero solamente es para cubrir faltantes o sea no nos podemos inventar otras cosas con ese rubro sin embargo en esa reunión y el rector ya ha mencionado algunas cuentas que se espera cubrir con el pasivo en esa reunión nos informaron que la universidad dejó de pagar un poco más de 4.200 millones esa fue la cifra al 16 de enero un poco más de 4.200 millones ¿para qué? para poder recuperarlos del fondo de pasivos porque el alargue del semestre que inicialmente ustedes recordarán era de tres semanas luego de cuatro y fue una movilización grande para exigir las seis semanas implicaba algo más de 3.000 millones nos ha dicho que son 3.100 millones entonces por eso se habló de dejar de pagar 4.200 millones para recuperarlo de los pasivos hoy nos han informado que hay una cuenta un poco mayor y que se espera recuperar 28.000 millones claro esa es la petición yo entiendo que hay que esperar de eso cuánto se aprueba pero en el peor de los casos la propuesta inicial de 4.200 millones por supuesto que subsana completamente completamente las seis semanas y por eso es que quería ese espacio para resaltar que no es cierto y repito no nos parece de buena voluntad que se diga que el dinero que entra ni siquiera alcanza para cubrir en la ampliación de seis semanas es esa parte la que queremos resaltar porque con ese argumento luego que sigue pues que somos irresponsables pidiendo cosas que la universidad no tiene como cubrir y no es cierto compañeros y compañeras ese es el énfasis que quería resaltar esperamos por supuesto que la universidad sea coherente con esa petición que esas seis semanas se cubran de ese dinero y los 2.226 millones que ingresaron por supuesto se puedan invertir a mejorar las condiciones una cosa adicional aquí en la parte final no la comenté resalté tres semanas ese dinero alcanza para un poco más de tres semanas que era nuestra petición inicial ¿cuál era el presupuesto? y nos lo pueden aclarar hablaban de 600 millones por semana igual estamos hablando del orden de 1.800 millones que puede ser un poco más por el aumento del orden de 5% si hablamos de dos semanas compañeros y compañeras estamos hablando de menos de 1.300 millones o sea 1.200 más el aumento del orden de 60 millones ¿por qué lo resalto? es solo para decir y con un termino que está por debajo de ese ingreso adicional con el cual esperamos que se intente subsanar problemas de formalización laboral incluido docente y trabajadores ¿sí? y ahora sí termino cuando el rector mencionó que se ha cumplido esas dos garantías habló el punto 3 de garantías y habló de los problemas que había vinculación de trabajadores hay también resaltar que creo y eso lo saben mejor los trabajadores que no hubo la mejor voluntad porque cuando se hizo la denuncia en el espacio multiestamentario de los supernumerarios que nos hablaron de 16 luego 22 ¿qué se acordó? tuvimos una reunión con rectoría y se acordó a los 8 días volver a tratar llevar las carpetas de cada uno de los casos para poder analizar y se hizo un estudio muy juicioso profesores especialmente trabajadores tanto de Sintra-OPN como de Sintra-UNAL para mirar cada uno de los casos y allá llegamos a la rectoría a los 8 días y cuál fue la respuesta nos pueden desmentir se cambió opinión ahí el rector exigió y está en su derecho de exigirlo dijo exijo que se respete mi derecho a administrar y creo que nadie lo ponía en duda obviamente ese representante legal de la universidad nadie lo ponía en duda solamente que consideramos que el derecho a administrar no significa no es sinónimo de derecho a despedir trabajadores con un argumento legal y es que no se está despidiendo no es ilegal porque son OPS puedo prescindir de ellos eso nos pareció que no expresa la mejor voluntad que aquí se ha mencionado entonces simplemente era para hacer el llamado si creemos que se puede mejorar si creemos que la administración de la universidad tiene que tener un mayor compromiso con el respeto al acuerdo el respeto al acuerdo cuando hablamos de funcionamiento no va en contravía de todos los proyectos que sabemos requiere la universidad y para los cuales no hay dinero suficiente entonces la idea por eso es hacerlo de forma gradual y ahora sí termino llamando a la unidad y bienvenido a ese espacio pero ese espacio no reemplaza por favor la negociación la negociación nosotros exigimos la negociación aquí no es el espacio seguramente para entrar en esos detalles sea desinformado y yo sí llamaría que todos esos recursos de esos comunicados donde empapelan la universidad diciendo que la universidad respeta las garantías pues se invirtieran de otra manera porque realmente la negociación sí está suspendida y no ha iniciado y lo que esperamos es que se proceda la negociación para dar cumplimiento a los acuerdos gracias bueno muchas gracias profesora Carmen entonces escuchamos la intervención del representante del consejo superior de los estudiantes hacemos una digamos unas claridades también porque pues ya escuchamos atentamente el ejercicio y con ello cerramos el espacio y vamos a pedir la participación de la jefe de planeación también que tiene todo el tema también técnico que nos pueda ayudar José adelante por favor bueno gracias muy buenos días digamos que he escuchado atentamente el debate el informe y por supuesto también la intervención de la profesora Carmen creo que en ese sentido debe ser el debate un debate argumentado con cifras sustentado y que además aluda digamos como al tema del debate respetuoso en términos del ejercicio democrático dentro de la universidad ahora creo que la pregunta principal por la cual debe atravesar la posición de la universidad y sobre la cual voy a versar mi intervención es si el presupuesto del cual se gira de la nación a la universidad para inversión y para funcionamiento no alcanza para cubrir nuestras necesidades ¿qué va a hacer la universidad frente a eso? yo creo que esa es la pregunta que se tiene que hacer la administración y que por supuesto nosotros como estudiantes los trabajadores y los profesores tenemos que entrar a debatir y es hacia dónde debe apuntar la universidad hay distintas administraciones que lo han resuelto administrando la crisis privatizando la educación aumentando la cobertura cumpliendo a rajatabla todos los mandatos del ministerio de educación nacional pero creo que en el caso de la universidad pedagógica por lo menos de estudiantes profesores y trabajadores no ha sido el propósito y eso quiero dejarlo claro entonces ante esta crisis ¿qué debemos hacer? el gobierno logramos un acuerdo el 14 de diciembre del año pasado en el marco de las movilizaciones y gracias y fruto de la movilización fue que se logró este acuerdo eso está completamente clarísimo pueden haber 10 mil interpretaciones si fue una derrota si fue una pequeña victoria pero lo concreto es que aquí no acaba la movilización de hecho las plataformas cuando firmamos ese acuerdo lo primero que dijimos fue este es un primer acuerdo y aquí no acaba la movilización porque entendemos que a los gobiernos como Iván Duque no se les persuade ni tampoco se les convence toca derrotarlos con movilización así como hemos estado acostumbrados con todos los gobiernos nacionales ellos ya han tomado sus decisiones gobiernan a favor de los intereses de unos pequeños pero no gobiernan a favor del 100% de los colombianos digamos de la gran mayoría entonces yo propongo lo siguiente y es que nos pongamos de acuerdo en proyección cuánto le tiene que llegar a la universidad para funcionamiento y para inversión diferenciando las fuentes los tiempos y cuándo nos tiene que llegar esa plata pero que todos estemos de acuerdo del acuerdo general a nivel nacional cuánto le corresponde a la universidad teniendo eso en cuenta también cómo podemos gestionar y que todos hagamos propuestas recojamos y hagamos gestión sobre cómo va a ser la universidad con los recursos de regalías o cómo va a ser la participación de la universidad en términos de regalías pero y sobre todo en esto hago énfasis en qué lo vamos a gastar como universidad y en esto nos toca también proponer y por supuesto defender con movilización si hay la necesidad ante la administración de la universidad que por supuesto también tenemos que hacerlo pero también ante el gobierno nacional y es acompañar todas las propuestas que nosotros hagamos con movilización yo por ejemplo estoy totalmente de acuerdo que los recursos de funcionamiento en su gran mayoría vayan para la formalización y ojo no solamente de profesores sino también de trabajadores porque si ustedes hacen la comparación al igual que los profesores desde los años 90 hacia acá pues se ha venido disminuyendo a lo que aumenta la cobertura en proporción la cantidad de trabajadores por cada estudiante de trabajadores oficiales en este caso digo así mismo ha pasado con los profesores de planta es decir que nosotros hagamos el cálculo de cuáles son las necesidades y que nos pongamos de acuerdo de la universidad a hoy tiene esto necesitamos esto y lo vamos a conseguir a través de esas fuentes y a través de esos mecanismos pero por supuesto que también la administración y esta es la propuesta que yo quiero hacerle al gobierno de la universidad es que 25 años o más de 25 años de la ley 30 a hoy nos tienen en unas consecuencias y en eso podemos estar de acuerdo crisis de planta crisis de infraestructura crisis de bienestar crisis de calidad y a pesar de eso la universidad ha seguido adelante pero yo creo que la administración de la universidad pedagógica tiene que hacer un compromiso con estudiantes profesores trabajadores y la sociedad en su conjunto de que no va a invertir esos recursos que nos van a llegar en lo mismo que ha causado la crisis que hoy nos tiene ¿a qué me refiero yo? abrir programas de financiados por ejemplo creo que la universidad podría tomar una decisión y decir no abrimos más programas y fortalecemos los que tenemos hasta ahorita y discutamos hacia dónde va la universidad pero no podemos a la par de que nosotros nos reventamos en asamblea de las discusiones que está muy bien acompañados de movilización seguir aterrizando los mandatos del gobierno nacional hay unos que ellos dicen es que nos toca cumplirlos pero en ningún lado dice que a la universidad le corresponde abrir y abrir y abrir programas especializaciones o maestrías que nosotros nos quedemos con los programas que tenemos ahorita con lo que estamos atendiendo que apuntemos a fortalecerla y después de que solucionemos lo que 25 años nos ha causado la crisis ahí si miramos qué más hacer esa podría ser una la segunda de que no se abra cobertura o se aumente más la cobertura porque al aumentar más la cobertura se siguen creciendo las necesidades mientras no nos llega más presupuesto y así pero en concreto la consigna cuál es que no se invierta o no se gaste el presupuesto en lo mismo que nos ha causado la crisis durante 25 años porque si no no estamos haciendo nada entonces el tema de que no se siga haciendo lo mismo administrar la crisis no abrir más programas incremento de cobertura ah bueno y lo que se nos viene ahorita una discusión qué posición va a tomar la universidad en general con el proceso de acreditación institucional a nivel como universidad y de los programas qué vamos a hacer nosotros con la necesidad porque es una necesidad yo no me opongo creo que es necesario que nosotros nos formemos en lenguas extranjeras pero y quién lo va a pagar y cómo lo va a pagar los estudiantes o lo va a dar la universidad con los recursos que nos dé el gobierno cómo vamos a hacer con eso y el tema de la autofinanciación que tampoco aumente o sea nosotros no podemos seguir aludiendo a que la ley 30 permite que las universidades se autofinancien y haciéndole el juego al gobierno nacional aumentando la autofinanciación mientras ellos no nos dan los recursos y para eso es que nosotros debemos estudiar las necesidades que tenemos cómo las vamos a conseguir y por supuesto en lo inmediato ahorita también se viene la aprobación del presupuesto general de la nación para el otro año y eso es una pelea que como universidad tenemos que afrontar desde agosto septiembre y octubre que se aprueba el presupuesto general de la nación para que nos den esa plata entonces para cerrar hay la necesidad de hacer ese estudio de cuánto nosotros digamos necesitamos y para qué y cómo lo vamos a conseguir que la universidad se comprometa a que no vamos a seguir invirtiendo los recursos que nos van llegando en lo mismo que nos ha causado la crisis pero además de eso con esto cierro es el tema de ASPO creo que es lamentable que en medio de un proceso de negociación un sindicato se vea tan dividido ante su contradictor que en este caso la administración eso manda un mensaje supremamente malo malo a quienes están defendiendo el sindicato yo defiendo y nosotros como organización y desde la representación la autonomía de cada estamento para definir estas cosas y por supuesto jamás hemos estado tampoco de acuerdo no se ve bien y no está bien que haya una puerta giratoria entre las organizaciones sindicales que defienden los intereses de los gremios y luego pasen a las administraciones o a los gobiernos eso ha pasado en las centrales obreras y pasa aquí en la universidad y no está bien claro hay sindicatos que de pronto logran tener simpatía dentro de las administraciones y hay administraciones que logran acompañar a los sindicatos pero debemos velar porque en la universidad pedagógica se mantenga la autonomía de los sindicatos de los estudiantes de las organizaciones estudiantiles y en general de la comunidad ante la administración eso sí lo podemos exigir ahora como estudiantes considero yo que lo que debemos invitar es que el sindicato se ponga de acuerdo en unas consignas como yo lo han hecho tienen un pliego que fue de mutuo acuerdo ese pliego por supuesto lo apoyamos los estudiantes pero que a hoy esté dividida la junta que esté dividido el sindicato entre uno u otro sector es lamentable para los profesores a los cuales le deben defender los derechos y con esto cierro invitamos al sindicato a que se pongan de acuerdo para que los estudiantes los apoyemos en el pliego de exigencias que la administración se siente a negociar y a continuar el proceso con el sindicato que se encuentren soluciones que favorezcan a los profesores y que como universidad nos pongamos de acuerdo en qué vamos a exigir en qué plazos a través de qué fuentes y por supuesto en unas fechas de movilizaciones que como universidad al gobierno nacional le exigamos más plata para la universidad muchas gracias bueno entonces vamos a tener la intervención de Yané Romero y luego pues vamos aquí a recoger y cerramos entonces la reunión informativa buenos días solo para dar una precisión en relación con una información que presentaba la profesora Carmen efectivamente el año anterior en el proceso de negociación que hubo entre ASBU y la administración ella y yo participamos en esa mesa y de ahí digamos hubo un ejercicio interesante hubo proyecciones hubo acuerdos hubo perspectivas también bueno hubo desacuerdos y muchas otras cosas en relación puntual con el tema de la planta docente desde el año 2015 la oficina de desarrollo y planeación que por las funciones técnicas que le corresponden debe hacer proyecciones análisis evaluaciones y recomendaciones a la universidad especialmente a la administración hemos venido revisando todos los asuntos que tienen que ver con las distintas plantas entre ellas la planta docente y efectivamente pues se encuentra como ustedes conocen que en el SUBE en todas las 32 universidades pues hay dificultades y es una de ellas es la gran proporción de profesores vinculados mediante las figuras de ocasionalidad y de catedráticos frente al total de planta y se ha planteado cuáles serían posibles escenarios para poder en un futuro de corto mediano y largo plazo buscar alternativas que mejoren esa situación y eso hicimos el año pasado plantear varios escenarios uno de ellos fue calcular cuánto costaría digamos hacer esa proyección en cinco años pero también esa proyección puede ser a siete años a diez años a mucho más porque va a depender de las disponibilidades que tengan las instituciones para hacer realidad de ello nosotros podemos hacer muchos escenarios pero ellos sólo podrán ser reales si se cuenta con las condiciones financieras con las condiciones técnicas y las condiciones jurídicas y es cierto ahí en la resolución 817 donde se plasmaron los acuerdos se dejó una perspectiva de presentar al consejo superior esa proyección pero no fue digamos una decisión de convertir la planta de manera inmediata y por qué porque eso como comentaba antes tiene relación con las disponibilidades y con las capacidades que tenga la universidad entonces para dejar un poco esa claridad digamos cuál fue el papel de la oficina de desarrollo y planeación que le corresponde hacer proyecciones hacer evaluaciones y presentarlas a las instancias que les corresponde tomar las decisiones bueno entonces muchísimas gracias vamos ya pues a cerrar el espacio para ser muy respetuosos con el mismo si en una intervención más quiere intervenir la profe bueno entonces hagamos la última intervención y ya con eso cerramos el espacio pues recogemos aquí si perdón tomarme la palabra al final es un poco porque me decidí hablar no sabía si era el espacio adecuado para hablar pero hablaron de un espacio de información entonces creo que vale la pena mencionar mi sentir un poco soy profesora del departamento de biología mi nombre es Iber Delgadillo para los que no me conocen soy parte de la junta directiva de ASPU también solamente quería mencionar algunas reflexiones frente a lo que se ha presentado el día de hoy y es en términos de una invitación a la unidad creo que los diferentes sectores y los diferentes estamentos y creo que en mi participación incluso el semestre pasado en toda la movilización en la mesa multistamentaria en las asambleas por lo menos de mi parte siempre ha sido el llamado a que nos unamos como estamentos David mencionaba hace rato que siempre nos estamos dividiendo y creo que también pasa lo mismo cuando empezamos a hacer luchas frente a lo que pasa afuera a nivel nacional y nos olvidamos que tenemos que seguir luchando para que definitivamente lleguen las platas acá que si no nos llega la plata como la vamos a repartir por ejemplo entonces que tenemos que seguir movilizándonos y esa movilización no implica solamente ir a marchar que siempre los acompaño y allá seguiría estando también sino movilizándonos incluso acá al interior la compañera que creo que ya no está que hablaba de las regalías de los proyectos de regalías pues venga unámonos y leamos las condiciones de las convocatorias que chévere que también aprendamos desde ahí yo he tenido que leer convocatorias de conciencias que no estoy ni cinco de acuerdo con el tema de la medición de conciencias pero ahorita me tocó subirme ponerme a subir todos los soportes de todo lo que he hecho para poder medirme con conciencias creo que en ese sentido es el llamado a la unidad y el llamado a la unidad implica también informarnos bien la compañera Carmen decía es que hay un poco de desinformación también sí los invito recibí esto hace un rato los invito a que nos escuchemos yo acabé una postura clara de una posición pero por qué no escuchamos todas las partes por qué no compartimos y aprendemos todos juntos también a pesar de que soy maestra sé que puedo aprender mucho de los estudiantes y no me duele reconocer que soy inexperta y no me duele reconocer que quiero aprender y quiero aprender con ustedes también entonces en esa medida creo que vale la pena que nos sentemos juntos a estudiar todas estas cosas que se han puesto hoy en la mesa porque es que muchas de nuestras denuncias se hacen desde el desconocimiento y desde la desinformación y estamos de acuerdo en que la lucha es por ejemplo en el caso de los maestros por la formalización laboral la profe Carmen mostraba un proyecto muy importante que tenemos que empezar a trabajar y celebra esa reunión que nos están invitando el 6 de junio no solamente al sindicato también a todos los profesores desde las representaciones profesorales a los órganos colegiados para que no sea una lucha simplemente de un sindicato sino del cuerpo profesoral eso llama la unidad unámonos con los trabajadores para ver qué necesitamos y miremos a dónde son las luchas que tenemos que dar movilicémonos a dónde definitivamente tenemos que trabajar claramente hay cosas acá que solucionar en lo interno pero también hay cosas que solucionar hacia afuera entonces la invitación es a la unidad en términos de informémonos bien empecemos a escucharnos activamente y a escucharnos entre todos y estudiemos lo que tengamos que estudiar para estar bien parados frente a lo que estamos proponiendo gracias bueno muchas gracias por las intervenciones las reflexiones primero hay que decir que todos estos temas de la formalización pues ya como que empiezan a a colocarse los documentos las propuestas las cifras pues interesante entonces la idea es que eso lo podamos trabajar pues en la mesa que hemos convocado desde la administración una mesa amplia con el profesorado donde podamos discutir esas diferentes perspectivas de lo que representa la formalización entonces eso sería como el primer el primer elemento entonces bienvenidas esas presentaciones bienvenidos a la mesa y ahí trabajamos quiero hacer algunas precisiones en relación con el tema digamos presupuestal que se hizo alusión aquí en la presentación de la profesora efectivamente nosotros hemos reportado unos pasivos que son unas cuentas por pagar que se habían hecho digamos que se han se dejó de pagar precisamente para poder reportarlo pero en la proyección presupuestal del 2019 pues hay que ya mirar cómo se cubren esas cuentas por pagar porque usted tiene que presentar al final un balance equilibrado por eso fue muy importante y repito que en la mesa nacional se haya logrado y en la mesa técnica el tema de faltantes este es el concepto más interesante nosotros ya reportamos las cifras eso aumentó muchísimo porque ya reportamos todas las necesidades que tenemos a nivel de funcionamiento y inversión pero quiero hacer la precisión nosotros no digamos es una expectativa entonces cuando uno administra tiene proyecciones pero tiene que trabajar bajo la realidad en este momento los 2.226 millones son los que esperamos recibir no los hemos recibido igual tenemos que mes a mes pagar nómina y no da no da digamos tiempo para dejarlo de hacer entonces usted no puede trabajar solamente bajo la proyección sino que hay que trabajar bajo el principio de realidad entonces esos 2.226 millones no los hemos recibido esperamos recibirlos lo que proyectamos a nivel de inversión que son 2.481 tampoco lo hemos recibido lo que hemos planteado a nivel de faltantes tampoco lo hemos recibido entonces todo esto quiere decir que el acuerdo hasta ahora está empezando a implementarse y por eso es tan importante que estemos unidos al cumplimiento cabal de ese acuerdo porque sería y si la crisis de la universidad y eso es lo que nos encuentra eso es lo que nos convoca a todos los que estamos aquí más allá de las diferencias políticas ideológicas académicas todas las que queramos es cuidar cuidar ese acuerdo y que simplemente a cabalidad con mayor celeridad diligencia eso es como lo que queremos dejar claro allí en primer lugar en relación con lo presupuestal segundo en relación con el tema de la asociación de profesores claro nosotros somos muy respetuosos a todos los espacios de organización sindical trabajadores oficiales intra-OPN intra-UNAL la asociación de profesores universitarios a las organizaciones estudiantiles que existen en la universidad ustedes son autónomos en esos ejercicios pero la administración también tiene una autonomía y también tiene unas competencias legales y unas responsabilidades entonces en esos ejercicios de respeto mutuo es importante digamos encontrarnos frente a la asociación de profesores de universitarios pues hay que decir que eso sí lo aclaro está toda la evidencia nosotros no nos hemos nunca nos levantamos de la mesa la suspensión se hizo por los profesores que la respetamos la suspensión se hizo porque según la lectura ellos no estábamos dando las garantías mínimas de digamos en relación con las horas fue ese el motivo nosotros hemos argumentado del punto de vista jurídico ilegal que lo hemos hecho no es como el espacio para eso de aquí plantearlo pero es como la síntesis del tema o sea nosotros hemos estado allí en la mesa con esas disposiciones legales pero igual estamos esperando ahora el Ministerio de Trabajo que venga y por supuesto ese proceso de negociación se pueda desenredar y pueda seguir adelante entonces respetamos esos nos ceñimos a la ley conforme a ello y pues esperemos como avanza y pero nos quedamos quietos y convocamos a esta mesa de trabajo amplia para discutir el tema de formalización entonces muchísimas gracias por el tiempo por su paciencia y que bueno y pues vamos a seguir estudiando porque eso también nos convoca muchas gracias hasta luego un saludo